Tan guapa que tenemos, y lo bien que lo pasamos todos juntos. Aquí desde 2016 y lo que quede. Un putísimo saludo a mi chat. La verdad que sí, tío. Y ya no solo eso, sino que... En plan, los chavales y las chavales que estáis aquí, si os organizáis, podéis montar una organización terrorista, seguramente una célula, ¿sabes? Grandes más, sí. Juan, tenemos que hablar. ¿Por qué? Yo creo que... Ah, que ya la tenéis. Pero que sois ese tipo de gente, ¿sabes? De decir, vale, estos se organizan y nos vamos a la mierda todos. ¿Sabes lo que te digo? Vale, esto es aquí. Ya veis si funciona. Que yo diría que sí, ¿no? Hoy se viene 70... No, momento. Hoy ganamos. Hoy nos extrae el gobierno del búnker. 100%. 100%. Siempre me cago, coño. ¡Oh, oh, oh! Y yo, pasate por Galicia... ¿Pedro Sánchez viene hoy al búnker? Pedro Sánchez viene al búnker y nos saca. Te quiero más y a ti, Juan, también, pero menos. ¡Vámonos! Yo no estoy concentrado, ¿eh? A ver... Grande PewDiePie. Hostia, es verdad Gracias por las 5 Pero yo, ¿qué pasa? Objetivo No masturbarme Obstaculo Oye, esto está muy alto, ¿verdad? Bájamele volumen O voy a por ti Hostia, puta, qué susto, ¿no? Magici tiene un gato, ¿no? ¿O no? A ver, Magici tiene toda la cara De tener un gato, la verdad Si Magici no tiene un gato Magici es clickbait Debería tener un gato, ¿no? ¿Tiene 7 gatos? ¿De verdad? ¿Tiene 7 gatos, Magici? Y yo como la de los Simpsons, ¿no? La vieja de los Simpsons Que tiene 15 gatos ¿Sabes cuál te digo? No, ve, tiene 7 gatos Sus hermanos ¡Joder! Y cada uno con sus necesidades, claro Grande piloto de burros Tengo que decir que los burros Que suben la cuesta morirían Si no fuese porque están subiendo esa cuesta Si los burros Si los burros Si los burros No suben la cuesta Por cierto, jugarás la verdad Los burros se extinguen A ver Si los burros No suben la cuesta Los burros se extinguen Vale Le damos, ¿no? Grande Esto a lo mejor está muy bajito, ¿no? Señoras y señores 60 segundos Segunda partida de mi vida Echamos la primera al otro día Y duramos 63 días ¿Vale? Os explico rápidamente La mecánica del juego Que es la puta polla Hay un apocalipsis nuclear Estás en tu puta casa Tienes 60 segundos Para coger lo básico Agua, comida Cosas que tengas por tu casa Bajas a tu búnker Y tienes que sobrevivir Hasta que el gobierno Te extraiga Te rescate Y te saque del búnker ¿Vale? Vamos allá El mapa hay que cogerlo 100% Tejado Y yo, mira Breaking Bad Breaking Bad, ¿no? Como cuando el Walter White O Picado tira la pizza Y la deja en el tejado Esto es una referencia A Breaking Bad ¿No? ¿Me podéis responder? Vale Nueva partida Vamos allá Apocalipsis, ¿no? Sí Recogemos provisiones Por la casa Y nos vamos Al búnker Vamos a jugar con Ted En dificultad curtido Como el otro día Que es la normal ¿Vale? Tenemos 10 segundos Para explorar la casa ¿Vale? Mi prioridad va a ser Comida, agua El mapa, la escopeta Y el resto veremos ¿Vale? Señoras y señores Empieza 60 seconds Run número 2 Muchas gracias Aimsubem Adria White Rush ¿Ya? ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, coño? Vale Curtido tal Empezar Vale Vamos allá La radio, es verdad Vale No estoy rayado O sea, tengo muy poca voz Vale Empezamos en la casa, ¿no? No quiero ser dolores Esto ¿Cómo se cogen cosas? ¿Cómo se cogen cosas? ¿Cómo se cogen cosas? Ah, coño Que no podía Dolores Agua ¿Quién se pee? Oh, la hija de puta Del trombo ¿Dónde está el mapa? Niño La niña que toca Vale Vamos a reiniciar Yo creo, ¿eh? Ven aquí, hija de puta No ¿No qué? ¿Y el mapa? Escopeta Voy de lado, ¿eh? Voy de laísimo ¿Y el agua? O sea ¿El mapa? Buah Buah Y el puto mapa Hostia Me parece que estoy loco Buah Y el puto mapa Aquí ¡Ay, mi marido! Un momento Se me ha olvidado mi marido Y todo Reiniciar recogida Se me ha olvidado mi marido Vale, ahora sí Señores, callarse Vamos ahí concentrados ¿Vale? Vamos Los miembros de nuestra familia Y el mapa Venga, vamos Niño Ah, no Vale, está aquí el niño ¿El mapa dónde está? Esto Uy, la hija de puta ¿El mapa dónde está? ¿El mapa dónde está? ¿El mapa dónde está? ¿El mapa dónde está? Agua Por favor, coge cosas Hija de la gran puta Agua ¡El mapa! Lo tenemos Escopeta Noque ¿Vale? Escopeta Niño por culero Ven Vale Hacha Y ahora mi marido Y mi hija En el baño Leyendo el mar Que está el tío gilipollas Agua Agua ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? Comida Comida Es verdad Comida Uno Dos Tres Agua Mi ra Comida Adres Así os entretenéis Lo he metido No he llevado botiquín Vale Señores No llevamos radio No llevamos botiquín No os preocupéis ¿Vale? Vamos bien No os preocupéis No os preocupéis No reinicia Ni reinicia Señores Día uno Tranquilos Vamos a Solibi Agua Comida Escopeta Mapa Salimos de aquí ¿Vale? Tenemos aquí un botiquín ¿No? O esto es mentira Vamos allá Llegamos al refugio Un segundo antes de la explosión ¿Por qué poco? Mientras estemos juntos Podremos conseguirlo Nuestro refugio Solía estar muy bien provisto Pero de algún modo Siempre nos parecía más fácil Usar las provisiones Que dejarlas para casos de emergencia Cuando no tomábamos sopa Para cenar Necesitábamos el rifle Para ayudar al vecino Contra los sanguinarios mapaches Por suerte Varias de las provisiones Siguen intactas Los estantes están hasta arriba de latas Comemos de lata Dormimos sobre latas Y acabaremos hablando con latas Algunos ya lo hacemos Tenemos bastante agua ¿Vale? ¿Estamos bien, no? Hemos pillado un botiquín Vale Primer día Nadie come Y nadie bebe ¿Verdad? Mapa sin radio Hostia Sin radio ¿Cómo? Claro Sin radio ¿Cómo me avisa el gobierno? ¿Reiniciamos? No se reinicia, coño Señores ¿Qué sois? ¿No reiniciar Enjoyer O reiniciar Marbeller ¿Qué sois? Reiniciar Reiniciar Marbeller Dice uno ¿Soy Marbellers? Señores Yo no soy Yo no soy Un cagao Lo siento mucho Vamos allá Uno pensaría Uno pensaría que una explosión nuclear puede acabar con cualquier discusión absurda Pero cuando el futuro no pinta muy bien y tu actividad más interesante es mirar fijamente a la pared Es fácil que seas tú quien explote Explote Con C Y así fue como nos peleamos Día 2 No sé Reinicia una puta mierda De aquí no se va nadie Vamos allá Basta de peleas Tenemos cosas más importantes Todo bien con dolores Un día más Ted dice que no nos preocupemos por él Que está bien Todo es mejor cuando el mundo está en calma No hay novedades en la vida de Mary Jane Y Timmy se está portando bien Estamos bien Nadie tiene que comer ni que beber Todo el mundo está bien El barrio sigue siendo muy radiactivo Los viajes a la superficie son demasiado perjudiciales para la salud Vale Salir a la calle es peligroso Hay mucha radiación Yo creo que no deberíamos sacar a nadie A no ser que sea estrictamente necesario Baja la música Está muy alta Está muy alta Así Así mejor No vamos a sacar a nadie ¿Vale? Resulta complicado calcular el tiempo aquí abajo No sabemos si es de día o de noche Y se nos ha trastocado el sueño Y encima estas horribles bombillas no ayudan demasiado Una lástima que no podamos cambiarlas Debemos hallar un modo de solucionarlo Para arreglar bombillas Tengo que usar un puto botiquín No, 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 no No entiendo Si quiero arreglar las bombillas de mi búnker Tengo que usar un botiquín Claro, entiendo que si se les trastoca el sueño Y no lo arreglo Mañana estarán cansados ¿No? Tendrán el efecto adverso de cansancio Que es una puta Me cago en los putos cascos de mierda Te lo juro, tío Son una mierda de cascos brutales Tío, yo por qué voy tan mal, tío Tienes dos cervezas de mierda Vale Ahí Que la chupen Yo también hago las cosas cansado Tú no haces nada Bueno, da igual Vámonos pa'lante Sin usar un botiquín, ¿no? Let's go Día 3 Estamos tranquilos No hemos comido, no hemos bebido Ese ruidito Dolor está de peinar Este tío se la suda Está pensando en Messi Esta chavala despeinada Y Timmy, 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 Taren Están muy canijo Pero bueno, yo creo que están bien Haciendo caso omiso a los síntomas Intentamos al menos dormir una o dos horas Nada Estamos más cansados aún que antes Y todavía hay otros problemas que debemos resolver Esperemos que bostezar sea suficiente Para repeler a los bandidos Y protegernos de la radiación Seguro que nos queda algo de agua para Dolores Está muy cansada Solo quiere agua Timmy prefiere el zumo de manzana Pero el agua no le vendrá mal Ok A ver, ¿cómo estás? Sed Sed y cansancio Sed y cansancio Sed y cansancio El único que no está cansado El padre ¿Por qué? Machismo La contaminación es demasiado intensa en la ciudad Si salimos en estas condiciones Acabaremos todos enfermos Entonces nada Respirar en el refugio cada vez es más difícil Y creemos que es por el sistema de ventilación ¿Se habrá quedado atascado algo? ¿Pero cómo? ¿Tenemos que averiguarlo O moriremos de asfixia muy pronto? No tengo linterna No tengo insecticida Y no tengo insecticida ¿Voy a morir de asfixia? ¿En el día 3 se me ha atascado una tubería? Me cago en la puta ¡Qué mal RNG, chaval! El otro día no me Buah, me voy a morir de asfixia ¿En serio? Decidimos ignorar los problemas de ventilación Y centrarnos en otras cosas Como era de esperar Acabamos todos con un ataque de tos importante Y con dificultades para respirar Al día siguiente nos encontramos mejor Pues ya está No sabemos qué ha pasado Pero ha pasado Vale Deshidratación 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 Bueno Un poquito de agua A todo el mundo Y a chuparme la polla ¿No? ¿O no? Dificultad de IZ A chuparla, ¿no? Un poquito de agua Y callarse la boca Sigue habiendo demasiada radiactividad Pues nada Nos salimos Últimamente Dolores está muy callada ¿Cómo podemos ayudarla? Con insecticida Con insecticida Bueno Día 5 Vale Son tiempos difíciles Y no es fácil levantarle el ánimo A todo el mundo Ahorremos energía para más tarde Vale Un día de mierda A ver Estás bien Cansancio 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 Nadie tiene hambre Han pasado 5 días Y no tienen ni hambre Tío La contaminación es demasiado intensa Nada Timmy y Mary Jane Se suben por las paredes Dejarnos salir a correr A la aire libre por el yermo Parece demasiado peligroso Pero al menos podrían jugar Al pilla pilla en el refugio Jugar al puto ajedre Cabrones Tampoco es que tengamos Jarrones antiguos Ni cerámica valiosa Que puedan romper Los dejamos jugar No, no Imagínate que salen a jugar Y encuentran una radio ¿No? Ah Al en el refugio Ah, en el refugio Claro que jugar Coño Claro Aquí dentro sí No da igual Coño Aquí dentro sí ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Han jugado dentro En cuanto le dimos permiso Timmy y Mary Jane Se pusieron a correr Y a reír como locos O a girar como locos Porque tampoco es que haya mucho espacio Mientras jugaban Se encontraron una botella de agua Perdida en un rincón Ya estaría De puta madre, ¿no? Perfecto Racionar ¿Cómo vais? Hambre Cansancio 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 ¿Estáis bien? Esto sigue siendo peligroso Un desconocido Llegó hasta el refugio Y nos contó Que siempre había sido contable Pero que ahora sobrevivía Como comerciante y jugador Nos propuso echar una partida Apostando dos botellas de agua ¿Debemos aceptar? No tengo cartas Para jugar con él Fuck Me has doblado, ¿eh? Y yo voy bien, cabrones ¿Qué estoy haciendo, coño? No estoy haciendo nada Yo los quería mandar fuera Para ver si pillaron una radio Sí Ahora solo encontrarán La radioactividad Baneen Baneenme Espérate Te voy a banear Eh, vale Apostar es una muy mala costumbre ¿Qué ejemplo es este para los niños? Facts Sí, necesitamos más provisiones Pero no así Lo siguiente casi que sería robar Así que mandamos a paseo al estafador ¡Díselo, reina! Reyó Hora de racionar Hambre y sed Sede y hambre Cansancio Sede y hambre Bueno, empiezan a dar un poco de por culo, ¿no? La contaminación es demasiado intensa Aquí falta algo Veamos El ruido del ventilador Los gritos de la superficie Ah, Dolores no ha dicho ni una sola palabra Qué raro Tal vez deberíamos hablar con ella Hombre, claro, ¿no? Que hable la familia con Dolores, ¿no? Para que nos cuente su problema ¿No? A ver qué nos dice Digo yo, qué malo Qué tiene de malo hablar con Dolores, ¿no? Es muda Eh, se ha cortado el pelo Ahora tiene menos pelo, ¿no? Hablar con Dolores ayudó a que resolviese sus problemas Ya se encuentra mejor ¡Vamos! Uh, cambio de música, ¿eh? Deshidratación Todo el mundo deshidratado Vale El barrio es muy radioactivo Nada Mary Jane no ya ha estado muy callada ¿Deberíamos decirle algo? Señores ¿Vais a estar solo callados? No me toquéis la polla, ¿no? ¿Cómo salgo a explorar con esta gente sin máscara de gas, tío? No hay nada mejor para resolver un conflicto que una buena charla y una bebida calentita Vale ¿Cómo estáis? Inanición 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 Todo el mundo a comer El barrio es muy radioactivo ¿De dónde ha salido ese charco verdoso? Madre mía La tubería está goteando Adiós No puede ser bueno Tenemos que hacer algo Pero a nadie se le ocurrió traerse la fregona ¿Y ahora qué? Maleta Carantigá Manual del buen explorador Hostia puta Tibi te está mirando ¿Qué hace, cabrón? Yo le estoy mirando, ¿eh? Bueno Comedia, ¿no? Vale, pues hay una tubería que se nos ha ido a la mierda Probablemente voy a morir por esa tubería Vaya puta mierda, ¿no? No hemos podido resolver el problema Así que hemos dado por sentado Que es lo que hacen las tuberías en caso de apocalipsis nuclear Y hemos ignorado el asunto Nos hemos sentido un poco extraños Probablemente no tenga ninguna relación con la tubería Hostia puta, tío Hostia puta, tío El barrio es muy radiactivo No estamos solos Hay algún tipo de conejo Grande y peludo En las tuberías A veces se asoma Y observa la triste reserva de comida que tenemos No podemos dejar que se la coma No puede estar aquí mientras dormimos Hostias ¿Escopeta o hacha, tío? Porque no me he traído radio ni polla Pero ahora, para pegarte en la boca Tengo cosas, ¿eh? Un poquito de hacha Se la grabamos en la boca En las paredes al conejo Día 11 ya y no hemos hecho nada Eso está bien, ¿no? A ver qué ha pasado Las latas están a salvo Por más que le pese al mutante peludo Parece que seguimos encabezando la cadena dirimenticia Somos unos cracks De cracks Vale Hambre y sed Hambre y sed Hambre y sed Hambre y sed Deberíais ir saliendo por algo, ¿verdad? Sigue siendo muy radiactivo Hostia puta Podemos quedarnos de brazos cruzados En este búnker minúsculo O empezar a pensar Cómo irnos lo más lejos posible De este desierto radiactivo ¿Quién se hubiera imaginado Que los rojos acabarían Con un barrio tan encantador como este? Podríamos hacerlo solos Lo de escapar No acabar con el barrio No obstante Quizá nos topemos con alguien Que pueda ayudarnos Hay que estar atentos No tenemos radio, tío No tenemos radio, tío Puto Pedro Sánchez, tío No tengo radio Vale, nada Siguiente día No pasa nada Vamos a sobrevivir, ¿vale? No rayéis ¡Eh! ¡El teléfono! ¡El teléfono! Si salimos tenemos mapa ¡El teléfono! Tenemos que escuchar la radio con frecuencia Por si hubiese cualquier emisión de emergencia Que pueda hacer referencia a nuestra zona También podemos pasar por la zona radioactiva Mientras esperamos Cállate El teléfono, el teléfono, el teléfono ¿Cómo vais? Deshidratación y inanición ¡Hostia! Nada Comer y beber todos Es muy radiactivo Cuando a los bombatos Mi carraso todo el barrio Pensamos que los teléfonos Pasarían a la historia Pero por lo visto La cabina de enfrente sigue funcionando Vale, ¿a quién mandamos? ¿A quién mandamos? Suena el teléfono Si es el gobierno Y me piden lo del mapa Tengo un puto mapa para irme Tengo un puto mapa, tío ¿Timmy, queréis tú? Me ha dicho que sí ¿Ha vuelto? ¿Está vivo? Cuando respondimos a la llamada Oímos claramente un suspiro de alivio Se trataba de un grupo de supervivientes Del cercano pueblo de Hill Valley Empezamos a ponernos al corriente Hasta que se cortó la llamada Les debe de haber pasado algo Joder ¿Qué día ponía? Trece Me la agarras y me creces Te falta calle Vía pública Farola Y asfalto Gilipollas Hambre El barrio sigue siendo muy radioactivo ¿Qué es eso que te brilla en el bolsillo, Timmy? Oh, no Hormigas mutantes Sus pequeñas y aterradoras mandíbulas Casi le dan a Dolores un ataque al corazón Las quiere fuera Pero Timmy dice que es el comienzo De una granja de hormigas atómicas Uno de los dos se tiene que salir con la suya ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Puedo tener en una granja de hormigas atómicas? Yo la quiero tener ¿No? Quiero tenerla, la verdad Por ver qué es A lo mejor a largo plazo Tener una granja de hormigas en un puto búnker Pues nos vamos todos a la mierda Pero me gustaría darle la razón al chaval Por ver qué pasa ¿Sabes? Por ver qué hace el juego con eso Me gustaría verlo, tío Día 14 Dos semanas en el búnker, eh Timmy pudo quedarse con su granja de hormigas En detrimento de nuestras provisiones Las diminutivas Hostia, se escaparon Se han comido una lata de sopa Y se han pirado Hambre, hambre Buah, la comida No me lo puedo creer Vale Estamos en un punto crítico Nos quedan dos latas de comida Bastante agua Hay mucha radioactividad en la zona Dolores está en plena forma Mando a Dolores fuera Hay que salir Yo creo que hay que salir Hay que salir al yermo Y buscar algo para que podamos sobrevivir la familia Y Dolores es la que está Ah no, Timmy también Ah, y este también Están estos tres bien Mañana expedición ¿Oís eso? Suena como una estampida de animales Sobre nuestras cabezas Destrozando nuestro querido césped Pero no se saldrán con la suya Además, es la oportunidad perfecta Para conseguir carne ¿Quién sabe cazar? Hostia, ni puta idea ¿Quién sabe cazar? Si mi cabeza me dice que Ted soy machista El padre El marío Ted, tira para allá A cazar Y tengo una escopeta Pero no me he dado opción De usar la escopeta, ¿verdad? Día 15, hermano Y estamos muy, muy jodidos Hostia, la de comida que tengo Ha pillado 3 Descubrimos una manada de animales Y nos cargamos a una especie de burro Con dos cabezas No me lo creo Y yo, Juan Hipócrita He matado dos burros, tío Me he cargado un burro, tío No me lo puedo creer No puedo quejarme De que están subiendo la cuesta Y luego matar Estoy comiendo burros Antes de que pudiésemos llegar hasta él Una gigantesca ave rapaz Cayó en picado Y se llevó volando el cadáver Tan solo dejó varias latas Que se cayeron por la alforja del burro Tres latas de comida de burro ¿Cómo va a entrar esto, chaval? La madre que me parió ¿Cómo va? Hambre y sé Hambre y sé Hambre y sé Hambre y sé Espabilando Empezamos ayer a preparar esta expedición Así que ya estamos listos Vale ¡Timmy! No Timmy, come y bebe Y vete de expedición ¿Y con qué objeto lo llevamos, tío? ¿Llevamos a Timmy al exterior Con un hacha? ¿Y si muere, tío? Yo le daría algo para que se defendiera Porque y si muere Y si pasan seis días Y Timmy no vuelve Y ha muerto el niño Hacha y Timmy, ¿vale? Luego te tocan la puerta Y no tienen nada para defenderte ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Un puto M1 Garand Te meto un tiro de eso en el pecho Y no lo cuentas Las balas No No va así Tiene balas dentro Nos vamos con el hacha Timmy se va con el hacha Día 16 La madre que me parió Ay, mi Timmy Que se me ha ido Timmy salió al yermo Madre de mi vida, tío Racionar Deshidratación Deshidratación Hostia puta El agua, ¿eh? Me quedo sin agua, tío Ya va siendo hora De dejar de preguntarse Qué está pasando Y empezar a hacer preguntas No tengo radio Para escuchar La información de fuera Timmy vuelve Por favor Recemos todos, ¿eh? Tiene que volver Timmy Si Timmy vuelve Salva a la familia Si Timmy no vuelve Estamos muertos los tres Porque nos queda Muy poca agua Para sobrevivir La ignorancia es una bendición Un día más sin noticias No nos va a matar Hora de racionar Creo que está Inanición Inanición Joder, chaval Comer todo el mundo Estábamos a punto De acostarnos Cuando alguien tocó A la puerta ¿Qué será? ¿Quién será a estas horas? Y tan alejados De la mano del señor ¿Cómo habrán sobrevivido? ¿Les abrimos? Yo creo Que por como voy Debería abrirles Yo creo Que debería abrir Y ver quién es Y si es Y si es alguien Que tal Escopetazo en la boca No me lo creo Me ha entrado hepatitis Resultó ser un hombre Muy majo Pero un tanto misterioso Vestido un poco raro Nos dio Varias latas de sopa Y hemos pillado Un virus Por abrir la puerta Hambre y enfermedad Buah De comida voy perfecto Pero de agua ¿Qué hacemos? La enfermedad Se quitaba con el tiempo Señores La enfermedad Se me quita sola Si yo le doy A test de comer Y a test de beber Se me va la Botiquín Pero ya lo voy a usar Y si vuelve Timmy del yermo Con una herida ¿Cómo le curo? ¿Sabe? Yo prefiero ir Dándole de comer Y que se cure solo Si hay alguien capaz De sacarnos de este infierno Es nuestro querido gobierno Joder La radio No me lo creo Tío Me he pillado El puto mapa Y no me he pillado La puta radio De mierda Tío Bueno Estamos poniendo malos Todos Tío Vale No solo estés Tenemos que escuchar La radio con frecuencia Por si hubiese Cualquier visión de emergencia Que pueda hacer referencia A nuestra zona También podemos pasear Por la zona radioactiva Mientras esperamos Vale Estamos bien Timmy cuando va a volver Vale ¿Qué es ese ruido? ¿Viene de las paredes? Acabaremos perdiendo el juicio ¿Hay algo en los conductos de ventilación? Tranquilos Respiremos Vamos a calmarnos Antes de que empecemos A desmontar el chiringuito Que jueguen a las damas ¿No? Están medio locos Están medio en un bunque Están aburriísimos Claro Nadie se puede hacer Nada En plan Parece que quiero decir Que nadie se puede hacer una paja Porque están todos en familia Pero quiero decir Unas damitas ya tomo por el culo ¿No? Está Día 20 Tú No es tan difícil Llegar a un día lejano ¿No? También También estoy jugando en normal Yo que sé Un poco de diversión Para olvidar ¿Qué? ¿Qué era? Vale Por lo menos se han divertido A ver ¿Cómo vais? Enfermedad y deshidratación Buah Nos quedamos sin agua Timmy Por favor vuelve Anoche todo el refugio Se despertó por los chillillos de Ted Estaba aterrorizado Y gritaba algo Sobre tener mutantes radioactivos Con tentáculos en la cara Por lo visto era Mary Jane Que se tropezó con su cabeza En la oscuridad Ted se lo ha tomado Como algo personal Y exige cuidados médicos ¿Qué? Que locura es coño Che Grande Timmy Ahora voy Que el telesilla No tiene electricidad La madre que te parió Se va a volver loco Pero a quién priorizo Señores Vamos a pensar A quién priorizo A Ted Que está en el refugio Medio gilipollas O a mi hijo Timmy Que está con un hacha En el yermo Jugándose la vida Para ver si me trae algo Y si viene A Ted ¡Ha vuelto Timmy! Ya veréis que ha vuelto Está bien Timmy, ¿no? ¿Qué has traído? ¡Una máscara! Ha traído una puta máscara Le como la... Ah, ¿no? Ted no deja que nadie le vende Y se ha pasado un rato Urgando en el botiquín De primer auxilio En busca de algo adecuado Para tratar sus, según él Heridas letales Se ha tomado unas pastillas Se ha cubierto con varios kilómetros De venda Y se ha dormido Timmy ha vuelto El gobierno está lanzando Provisiones para los supervivientes De la zona Podemos dar con ellas Siguiendo el humo de las bengalas Pero la mayoría caen En lugares de difícil acceso A pesar de ello Ya se han llevado casi todo Dos latas de sopa Dos botellas de agua Una máscara Y una radio Se ha sacado La polla Timmy Se ha sacado La puta polla Ha salido Nos ha pillado Comida Agua Una máscara antigas Para volver a salir Una radio Para comunicarnos Con... Con el gobierno Ya encontró un coche Tío Madre de mi vida Tío Inanición Hambre y cansancio Cómete una lata Timmy Cómete una puta lata Mi salud Desconocemos el estado Del yermo Tal vez deberíamos salir Y arriesgarnos Solo se vive una vez ¿No? Yo creo que no deberíamos salir Yo creo que no deberíamos salir Yo creo que no deberíamos salir ¿Para qué? Tengo radio Y tengo mapa Si el gobierno Se comunica Se comunica con nosotros Tenemos mapa para irnos ¿Sabes? Hoy conocimos a un grupo De personas vestidas Con una especie de uniforme De médico de Halloween Decían pertenecer A un hospital De campaña Que recorría el yermo En auxilio De posibles víctimas De sus peligros Pero por lo visto Una especie de yeti Se comió parte De sus provisiones Nos han preguntado Si por casualidad Nos sobraba Algo de agua No me sobra agua Que el yeti Se ha comido tu comida Y yo Que me viene aquí A timar, mano Pasando el tema Agua oxigenada Yo no tengo Yo tengo agua de bebé Pero que no me sobra Que le doy una botella Y me quedo con dos No me sobra agua Señores No puedo Mi supervivencia Por encima de eso Ahora mismo No tengo pa Si me sobrase Yo te daba Pero no me sobra ¿Vale? Estamos bien señores Esto va para arriba ¿Qué tipo de estafa Es esta? Ni siquiera son médicos De verdad Toma por culo Hora de racionar Vamos a ver Enfermedad Inanición Hambre Hambre Cansancia Y sed Come un poquito Desconocemos el estado del yermo Nada La nota que dejaron hoy en la puerta Nos pilló por sorpresa Nos pedían que llevásemos provisiones A una ubicación Firmado Amigos ¿Amigos? ¿Qué clase de amigos? No sabemos quiénes son Pero tenemos la oportunidad de averiguarlo También dicen que seremos compensados Joder, tío De verdad Qué mierda Estas cosas indeterminadas, tío Nos han dejado una nota en la puerta Para llevar comida a un sitio Claro, comida sí me sobra Pero agua no Comida me sobra De hecho, todo esto y más Pero vamos A ver qué pasa ¿Vale? Vamos a llevar la comida La radio, ¿eh? La radio, la radio Puede ser nuestra Podemos hacer una partida perfecta, ¿eh? Los autores de la nota Resultaron ser un par de gemelos Chico y chica Nos recibieron con alegría Y nos llevaron a una tienda En la que comenzaron a repartir Nuestras provisiones Entre un grupo de supervivientes hambrientos Los había de todas las edades Niños, ancianos Y hasta un mimo Que no es ni niño ni anciano Es mimo Los gemelos nos tendieron la mano Y anunciaron que este sería El principio de una bonita amistad También prometieron Que nos veríamos de nuevo ¿Vale? Los gemeliers, ¿no? Racionar Enfermedad y sed Sed, hambre y fatiga Hambre, sed y fatiga Hambre, cansancio Y deshidratación Ayer, mientras jugábamos A las charadas Nos enteramos de que Mary Jane no sabe Deletrear Dexoxico Dexoxirriborru Joder Dexoxirribonucleótido Lo que ha decepcionado Sobremanera a Dolores Insisten que Mary Jane Tiene que asistir A clases particulares en casa Pues daré clases, ¿no? No sé Hostia, Mary Jane Peínate Dolores no se anda con chiquitas Lo que comenzó como ejercicio Deletreo Ha pasado rápidamente A revisiones de matemáticas Y a un curso corto de física Para terminar manipulando Diferentes objetos del refugio ¿Pero esto qué es? Ahí mal tozano Mary Jane parece agotada Pero no podemos negar Que hoy ha mejorado El aspecto del refugio ¿Manda un botiquín? ¿Por qué me han dado un botiquín? Tengo dos, ¿no? Pero no entiendo la lógica, tío Mi madre me da clases particulares Y me llevo un botiquín ¿Tienes uno? No, te... Ah, tengo uno El otro lo usé, vale Es verdad, ya lo usé Pues... Deshidratación Buah Cuidado con el agua, eh Cúrate también Vale Si hay alguien a quien de verdad Echemos de menos Es al tío Abuelo Terry Siempre contaba unas historias maravillosas Sobre tortugas, elefantes y magos Lo que daríamos por volver a escuchar Una de sus historias Vale, nada Por favor que el gobierno llame Por favor que el gobierno llame Día 25 Se ha curado Ted Ted está bien Se ha curado Este tío ya parece el pelocho No tenemos fotos No tenemos noticias No tenemos pensamientos positivos Qué mundo más cruel Fatiga Fatiga y hambre Hambre, fatiga y cansancio Hambre y cansancio Vale Mientras tengamos agua y comida Podemos quedarnos aquí Pero tendremos que irnos en algún momento No estaría mal Ir a un lugar seguro Y evitar problemas Si eso es posible Ojalá aparezcan los valientes soldados Del ejército A rescatarnos y tal Tenemos que establecer contacto Con el ejército Dale, dale, dale Le damos, eh Le damos Un poquito de radio Por favor que el gobierno Nos diga Voy a ir a un sitio Tengo un mapa Puedo ir donde me digan Porque tengo el puto mapa Por favor, eh Hemos establecido contacto Los militares vienen a rescatarnos Ahora solo podemos esperar ¿Cómo? El soldado con tono monótono De la radio Fue muy específico al respecto Ya vienen Solo tenemos que esperar Más instrucciones No me lo puedo creer Esto es la polla, ¿no? Me compro pepogrino Peposaico Peposaico Muchas gracias, tío Por quererlo Comprarlo Que diga Fatiga y hambre Fatiga y inanición Come Inanición Come Inanición Come Vale Timmy no dijo ni pío Pero la última vez que salió Se arañó la mano Con un alambre O con una especie de metal oxidado La herida tiene muy mala pinta Habrá que hacer algo ¿Cortarse la mano? Hostia ¿Le tengo que cortar la mano? Si es la única opción Se me va a morir el niño, eh Si le corto la puta mano, tío Ah, no se le ha cortado ¿Y entonces? Timmy fue muy valiente Y nos dejó limpiarle la herida Con el filo del hacha caliente Le dolió bastante Pero fue muy rápido El hacha ya está para el arrastre Pero Timmy se encuentra mejor Timmy Hijo de puta Bueno, te lo perdonamos Has salido al yermo Y has pillado comida Agua Una máscara Una radio Se lo perdonamos a Timmy hoy, eh Hoy se lo perdonamos, tío Hora de racionar Fatiga, hambre y sed Fatiga, sed y hambre Cansancio, sed y hambre Deshidratación Vale No vamos a salir De momento Nos han dejado una nota Con un código en la puerta Son símbolos y números Algún tipo de clave Que tendremos que descifrar Para leer la carta Parece que el reto Entusiasma a Dolores Sin embargo Es difícil saber Cuánto le llevará Y podría acabar Siendo una pérdida de tiempo ¿Debería invertir Su tiempo en esto? Yo diría que sí Porque no tenemos Otra cosa mejor que hacer, ¿no? Ahora mismo ¿Qué más da que pierda su tiempo En intentar descifrar un código? En plan ¿Qué perdemos? ¿Cuánto tiempo libre tiene Esta gente en un puto Búnker nuclear? O sea, inténtalo Y si no llegas a nada Pues oye Pero es que no hay otra cosa Que hacer, ¿no? A ver, ¿no? A ver qué pasa Día 28 Uy, Dolores ¿Qué te pasa? Madre de Dios Bendito, tío La que se está liando aquí ¡Grande Caliebre! Con el raideíto Enorme, loco Muchísimas gracias Un besito muy grande Gracias, tío Por el raideíto Por el vigésimo Que haces ya aquí Muchas gracias, tío Dolores enseguida Se sentó con el código Y empezó a trabajar Con un propósito Parece muy concentrada Esperemos que valga la pena Vale ¿Tú cómo vas? Deshidratación Deshidratación Hostia Deshidratación Hostia Hostia Puta, tío Botella Y poco De agua, ¿eh? Hay que salir Timmy se aburre soberanamente Y no deja a Ted en paz Primero quería jugar al pillapilla Y luego al escondite Ambas ideas horribles En un refugio tan pequeño Ted está de mal humor Y solo quiere que lo dejen tranquilo Pero Timmy no se rinde ¿Y a Charadas? Yo no sé qué coño es Charadas, hermano ¿Qué coño es Charadas? El piedra, papel o tijera De... De... Es que no sé qué es Charadas Mímica Y yo, si Ted está de mal humor Con esto me están diciendo Que no lo haga Yo no lo haría Que le den por el culo al Timmy Y que se busque, yo qué sé Que se pille la Gameboy Chupé la polla al Timmy, ¿sabes? Porque el otro está enfadado Y seguramente acaben de mal rollo Algo así, ¿no? ¿Por qué mi hija parece una mandarina? ¡Hostias! Vale, este está loco Esta chavala no sé qué le pasa ¿Y esto qué pasa? Parece un zombie Ted se negó a jugar Timmy, enfadado Intentó salir del refugio De forma dramática Pero la puerta se atrancó Cuando estaba entreabierta Cuando por fin conseguimos cerrarla Todos habíamos respirado Apestoso aire radioactivo Buen trabajo, Timmy Me cago en... ¿Cómo se expresa con mímica? Envenenamiento por radiación Me cago en eso O sea, por una parte Sale al yermo Pilla agua Pilla comida Poco más Y me trae el... El... El marca, tío Poco más Me trae el marca Y un café con leche Y ahora va el hijo de puta Se deja la puerta Del refugio abierta Y todos enferman, tío Por culpa del puto niñato de mierda Lo mandamos fuera Momento Timmy Momento Timmy Por liarla Lo volvemos a mandar fuera Con máscara Claro, sí, sí Le pongo la máscara Y me lo llevo fuera Timmy está enfermo Pero ¿y qué? Lo llevo con máscara, ¿sabes? No se va a poder otra vez enfermo A Ted lo dejo que está sano Y luego ya lo vemos, ¿vale? Día 30 Vale Hostia, vaya situación, chaval Y estoy en una situación de la hostia Timmy salió al yermo A ver si vuelve Inanición Inanición A ver si vuelve Nos visitó un comerciante de aspecto sordido Que llevaba en su hombro una bolsa igual de desaliñada Nos ha ofrecido un trato Me da la bolsa a cambio de una lata No sabemos qué hay en la bolsa ¿Cuántas latas tengo? Tengo bastantes, tío Bueno, bastantes tampoco, la verdad El gato Ah, es siempre el gato Siempre es el gato No hay probabilidad de que en esa bolsa haya un agua con... Si es el gato, no quiero Creía que esto era un poco random a veces En plan Que te salta este diálogo en el juego Pero dentro de la bolsa hay cosas random En un... En una run es un gato En otra run es una botella de agua En otra run es siempre lo mismo, ¿no? Ah, no es siempre el gato Hemos venido a jugar, señores Tenemos con... En cuanto salió el comerciante y la puerta se cerró La bolsa empezó a agitarse violentamente Y a emitir unos chillidos infernales Nos pegamos a la pared aterrorizados Cuando la bestia consiguió salir de la bolsa Resultó que solo era un gato doméstico enfadado Sharikov se llama No me voy a cagar en la puta madre de nadie, ¿vale? O vuelve, Timmy Se podría pensar en un mundo post-apocalíptico Lleno de paz y de tranquilidad Dado que, bueno, muchos ya no están Pero de repente se ponen a llamar a la trampilla Abrimos y nos encontramos a un tipo extraño Vestido con un mono azul Que nos pregunta si tenemos un chip de agua ¿Un chip de agua? ¿Qué demonios es eso? No tengo agua para darte, tío Me quedo yo sin agua Si te doy una botella me quedo... No puedo darte agua, tío No puedo No te puedo dar agua Han llamado a la puerta Timmy no vuelve Hostia, puta Nos disculpamos por no tener ni idea De lo que era un chip de agua Y por no tener ninguno Pronunció un escueto y seco Gracias y se fue Deshidratación Deshidratación Buah Los gemelos han vuelto Su grupo aumenta por días Conforme recogen supervivientes agotados y hambrientos Sin embargo, por el momento solo cuentan con una tienda Y pronto no habrá espacio para todos Ahora mismo están recorriendo la ciudad En busca de un buen lugar Para levantar un campamento más grande Por lo que un mapa le resultaría muy útil Buah Le tengo que dar el mapa O sea, les tengo que dar el mapa a los gemelos Para que ellos monten un campamento Y si yo hago O sea, y si yo le doy a los gemelos El mapa Y al día siguiente de darles el mapa Llama al puto gobierno con una zona de extracción Y no tengo el mapa ¿Sabéis? Confiamos en los gemelos Están recogiendo supervivientes Y la tienda es muy pequeña Necesitan una tienda más grande Así que necesitan un puto mapa Para llevar la tienda Vámonos Se lo damos No pasa nada si morimos Vale, es una run Es un intento de run A ver Eh, lo sigo teniendo, ¿no? Qué alegría volver a verlos Les dimos nuestro mapa Y les indicamos varias ubicaciones Que merecería la pena comprobar Se marcharon antes de anochecer Para aprovechar las pocas horas de luz restantes Pero dijeron que regresarían Para charlar un rato Y compartir descubrimientos Esperemos que encuentren un buen lugar Y los visitaremos cuando levanten el campamento No me han quitado el mapa Oh, de puta madre No me han quitado el puto mapa Perfecto Una mujer vino con un animal Ella decía que era un camello Suponiendo que los camellos tengan cinco patas Llevaba un montón de mercancía Me da agua por unas damas Cuatro aguas por una radio Lo siento, pero no Dos botellas de agua Te doy las damas y me das agua Te doy las damas y me das agua Una botella de agua por balas Dos por un botiquín Cuatro por una radio No va a ocurrir No puedo perder la radio Pero te doy las damas Te doy mi entretenimiento Y me das agua Porque el entretenimiento Yo que sé Al final Lo primero es la puta sed Y no tengo botellas de agua Así que esto puede que me salve la puta vida Puede que me salve Intercambio justo Manda un logro Día 34 ¿Qué le pasa a Dolores, tío? Después del truque La mujer se fue Pero antes dijo que escucháramos la radio Si teníamos intención De salir del refugio algún día Vale Ted ha desarrollado alergia A nuestro invitado peludo Se ha pasado la noche Tosiendo y estornudando No me lo puedo creer, tío Inanición No me lo puedo ¿Y Timmy dónde está, tío? Sharikov se ha incorporado recientemente A nuestra pequeña familia Así que hay que vigilarlo Aunque parezca mentira Hoy nos hemos dado cuenta De que lleva algo más en su collar Una placa con una dirección ¿Deberíamos hacer un viaje rápido hasta allí? Sí, por favor Ve y lleva al puto gato Y que le den por el culo Timmy no vuelvo, eh Timmy A tomar por el culo el puto gato Llevamos a nuestro nuevo amigo peludo De pasar por el yermo Y nos encontramos con un par de caballeros Sí, que Está bien, estaba buscando al gato Y es de su abuela Que quiere al animal con locura Y se llama Sharikov Y se lo damos Hambre, enfermedad y sed Inanición Lustremos zapatos E hicemos banderas Un comunicado nuevo del ejército Piden que preparemos linternas Para hacer señales al avión militar Sobrevolarán la zona esta noche O sea, si no es el mapa O sea, en la otra run Mi win condition Constantemente era el puto mapa, tío Y en esta puta run de mierda ¿Es una puta linterna? No me lo puedo creer, tío Timmy no vuelve Bueno, Timmy ha muerto, eh La señal tendrá que esperar No sabe lo que cuestan las pilas de la linterna Con la que está cayendo Sobre todo en esta economía Sobre todo ahora que no hay economía Dolores necesita más tiempo para descansar Deshidratación e inanición Deshidratación Deshidratación Dios mío, vamos a morir, tío Hoy al vaciar el cubo frente al refugio Descubrimos un boceto de mapa Dibujado en una de las paredes derrumbadas Alguien había trazado una ruta Y marcado el objetivo final ¿Será un escondite de provisiones? Deberíamos comprobarlo, sí O vienen los gemelos Con el campamento Y nos salvan la puta vida ¿O vuelve Timmy? Hay que ir Ted o Mary O Mary Jane Mary Jane ve y por favor ¿Ese es Timmy? ¡Ha vuelto Timmy! ¡Ha vuelto Timmy! ¿Qué traes? ¿Qué traes? Una linterna Me cago en tu puta madre Y se trae una linterna ahora, tío Encontramos un paquete Y sea lo que tengo Joder, tiene una linterna Otra máscara de gas En cuanto vimos un montón de coches destrozados Supimos que estamos en el aparcamiento Casi ningún coche resistió a la explosión Pero investigamos los restos por si acaso Al parecer la bomba le amargó la fiesta a alguien Pero por suerte eran unos amantes de la sopa de tomate ¿Vale? En uno de los maleteros encontramos una maleta de cuero Nuevecita Nos desanimamos un poco al ver que estaba vacía Pero nos has traído una maleta Creemos que nos estaban vigilando durante la expedición al Yermo Tendremos que ir con más cuidado No tengo agua No tengo agua, ¿eh? ¿Le damos comida a todos? No tengo agua, tío ¿Para qué? Pues para que no les dé inanición, ¿no? Bueno, en verdad No vamos a... Hostia, saco a otro, tío Todos están mal No voy a sacar a nadie, tío Bueno, podemos sacarlos Y usar la máscara de gas Claro Sacamos a Mary Jane Sacamos... Con la máscara de gas Estábamos planeando nuestro primer menú sin sopa de tomate Cuando oímos gritos en el exterior Pero venían de un pequeño grupo de supervivientes andrajosos Su estado era poco más que lamentable Y no nos sorprendió cuando nos pidieron ayuda Se conformarán con lo que sea Agua, comida, medicinas No me sobra agua O sea, comida No me sobra comida Venimos a jugar Venimos a jugar ya En verdad sí, eh, tío Venimos a jugar, tío Si les doy comida A lo mejor me dan ellos algo a cambio Pero quieren agua Yo también No creo que me den agua, ¿no? A ver qué pasa, señores En este juego ¿Ese es el gato? ¿Cómo ha vuelto el gato? Nuestros visitantes ni siquiera podían encontrar las palabras adecuadas Para expresar tantísima gratitud Lágrimas derramadas Intercambio de sonrisas Y abrazos Y los mejores deseos mutuos Ayudar a los demás Sienta de maravilla Pronto se habían marchado En busca de refugio Entre los escombros de la ciudad Esperemos que les vaya muy bien Para nuestra sorpresa Esta mañana vimos que Sharikov había vuelto a nuestro refugio No estamos seguros exactamente de por qué O cómo ha vuelto ¿Será porque lo tratamos bien? ¿Le gustará nuestra bondad? ¿Nuestro optimismo? ¿O solo dar por el puto culo? Fatiga, enfermedad y hambre Fatiga, enfermedad y hambre Fatiga, enfermedad y hambre Joder, cómo está este, coño Algunos tienen más ganas de salir que otros Vale Mary Jane Con la maleta ¿No? Mary Jane con la maleta Y puede llevar La máscara ¿No? Maleta y máscara Ah, y puede salir Vale Maleta y máscara Mary Jane, por favor No mueras ¿Por qué Mary Jane está naranja? Buah, como yo salga de esta, chaval Mary Jane salió Vale ¿Cómo vais? Bien Inanición Joder, deshidratación Hostia el agua, tío Un choque ruidoso Gritos de sorpresa Y algunos escombros cayendo del techo ¿Qué mejor manera de empezar el día? Resulta que Sharikov ha encontrado un juguete nuevo Un cable inofensivo Que arrancó de la pared A saber para qué sirve Las luces siguen encendidas Así que tan importante no será ¿Deberíamos quitarle el cable a nuestro peludo amigo Investigar? Sí Yo creo que sí Alguien llama a la puerta Seguimos el cable hasta afuera Y encontramos un camión medio quemado Con dos caballeros sorprendidos dentro Es verdad Rodeados de un grupo de bombillas parpadeantes Toma tecnología Estaban escuchando lo que pasaba dentro de nuestro refugio Su excusa barata sobre un picnic en la cuneta No nos convenció Hasta Timmy sabe que no se pueden hacer picnic ahí Y el coche no tenía ruedas Son los que nos están espiando ¿No? Deshidratación e inanición Me quedo sin agua No tengo agua Primera vez que me quedo sin agua Los agentes que nos estaban espiando Están en la puerta y quieren explicarse Deberíamos escucharles Contadme y dadme agua Por favor Mary Jane vuelve Eran agentes Agentes reales en plena misión del gobierno Vimos sus identificaciones Un segundo No nos espiaban a nosotros Estaban interesados en el gato También nos han pedido un favor Quieren que les ayudemos Con unas misiones de alto secreto en el futuro No puedo No hay futuro Si lo hacemos Nos prometieron que nos llevarían a un refugio del gobierno Lleno de provisiones y rosquillas Jamás hubiese imaginado Que veríamos a una cucaracha a bailar Aún la hemos visto Pero nos topamos con una del tamaño de un gato Lo bueno es que habrán ahuyentado Todas las ratas de la zona Lo malo es que son enormes Y probablemente nos ataquen En cuanto tengan la oportunidad No tengo insecticida No hay futuro ¿Quién es? Mary Jane vuelve Por favor Subestimamos el valor de un gato En un ambiente como este Creíamos que teníamos una infección de cucarachas Pero Sharikov se encargó de ella Mientras dormíamos ¿Le recordaría sus días de caza Antes de que cayera las bombas? ¿Le fascinaría el brillo de los bichos? ¿O simplemente tenía un innegable sed de sangre de cucarachas? Nunca lo sabremos Pero nos alegramos de no tener que volver a ocuparnos de los bichos Hostia, el gato te vale para esto, eh El gato te vale para esto, tío ¿Tú cómo vas? Hambre Y nanición Me quedo sin recursos, eh Los gemelos vinieron A vernos con su grupo Para anunciarnos que el campamento estaba terminado Están haciendo todo lo posible Por llevar una vida digna Pero tienen un problema Los niños Los mayores pueden aprender tareas de exploración y de vigilancia Pero los pequeños se aburren Pues que me coman la polla Y por lo visto han estado pateándose los escombros En busca de juguete Buah, no tengo, tío ¿Pero qué pretendéis? Pero, o sea ¿Qué coño creéis que es esto? El toy Saraz, coño Venís a pedirme dama A pedirme carta Una armónica Un agua Un de esto de peluche, hermano ¿De qué coño va? ¿Que os creéis que soy el juguetos, tío? ¿Que estoy en un puto bunker sobreviviendo? ¿Yo qué coño? Si se aburren tus niños Que se coman una puta mierda Tus putos niños, tío No tengo nada para darles, tío Estoy muerto Sabemos que esta situación debe ser dura para los niños Pero ahora no podemos hacer nada por ellos Dijeron que volverían a vernos pronto Sed Sed Deshidratación, Timmy El gato nos está bufando a nosotros y a nuestras provisiones No sabemos si los gatos toman sopa Pero es lo único que tenemos en el menú Y depende de nosotros si queremos o no Compartir nuestra galicia de tomate con nuestra mascota No No puedo Compartir comida con el gato Se ha cortado Le ha atacado, ¿verdad? Cuando le dijimos que no íbamos a compartir la sopa Sharikov montó una escena Se puso a maullar furioso Y a lanzarnos miradas asesinas Antes de enseñarnos las uñas y los dientes No fue una lucha fácil Pero hemos conseguido defender nuestras provisiones por ahora Timmy está fatal Necesita agua Debe comer Sigue enfermo Y tiene que descansar Deshidratación y inanición Deshidratación Deshidratación Un vendedor a domicilio ha encontrado nuestro refugio Le recordamos de antes del apocalipsis Ha venido con un montón de folletos Y ha intentado convencernos Para que nos unamos a algo llamado Astro Ciudadanos Pero nos hemos negado Ahora quiere provisiones Y dice que a cambio Nos revelará algunos secretos de estado Mary Jane, por favor Trae agua Ha muerto Timmy Timmy ha muerto Tenemos como normal confiar en vendedores a domicilio Sobre todo los que intentan engañarnos Le hemos dicho que volviera al planeta Desde que se cayó de la tierra A la tierra Se ha enfadado Y ha salido echando humo Y murmullando algo sobre un extraterrestre Lord Shontar Que iba a devorar nuestras almas Pobre Parecía muy furioso Que alegría más grande Cuando vimos a Mary Jane volver al refugio De su viaje a la superficie De nuestra casa a los muelles Hay un camino importante Sabíamos que había un almacén por la zona La idea prometía Sobrevivió a la explosión No trae agua Me ha traído unas damas Me ha traído un puto tablero Esto se ha roto La sed estaba haciendo que Timmy perdiese la cabeza Se ha escapado para buscar agua Y dudamos que vuelva Nah Me hemos perdido Lustremos zapatos e hicimos bandera Un comunicado nuevo del ejército Piden que preparemos linternas Para hacer señales al avión militar Sobrevolarás la zona esta noche ¡Dale, dale! ¡No me lo puedo creer! Finque Finque Hostia Y el avión, tío No me lo puedo creer Todo iba de acuerdo con lo planeado Pero de repente la linterna dejó de funcionar Por suerte pudimos arreglarla justo a tiempo Para oír el rugido de los motores del avión Desde la distancia Seguro que el piloto logró vernos Y vendrán Dolores ha muerto deshidratada Y Ted ha muerto de sed Vivimos 46 días Dios mío de mi vida, tío 46 días sobrevividos 9 botellas de agua 8 y medio tal Veces que han defendido el refugio cero Porque nadie ha venido a atacarlo 3 expediciones con éxito O sea, de las 3 que hemos hecho Las 3 con éxito 10 cosas encontradas Veces que has dicho no Una Veces que has dicho sí Seis O sea, veces que has dicho sí Nueve ¿Qué estoy diciendo? Reyo, amigo Qué putada, eh Qué putada, tío No me lo puedo creer, tío Me ha hecho falta hacer más expediciones Sí, tío Me ha hecho falta salir más, ¿no? ¿Echamos la última? ¿Echamos otra? ¿Echamos la última? O sea, hay que salir más, ¿no? Hay que salir constantemente en expediciones al yermo Para pillar provisiones y tal, ¿no? Porque si no, al final te mueres, tío Se te acaban las cosas Hay que jugársela, ¿no? Entonces Importante Máscara anti-gás Mapa Es que mapa no ha sido Tampoco tan importante en esta run, ¿eh? La linterna ahora de repente es meta, ¿sabes? La linterna de repente es un objeto crucial en el juego Agua, comida Máscara anti-gás Radio Linterna y mapa Y mi familia, lógicamente, también Vale Vamos a darle con té de encurtido Vámonos Se viene, ¿eh? Esta es la buena Esta es nuestra primera win en 60 segundos, ¿eh? La primera vez que escapamos Vale, a ver Vale, mucha comida y mucha agua El niño está aquí El hacha está aquí Tablero de mierda Vale, máscara antigas la estoy viendo Vale, lo primero que me pillas es comida y máscara antigas, ¿vale? Venga, dale Dame Dame Vale Mujer ¿Esto qué es? Una cerradura que en realidad no es muy necesaria Pero bueno Agua, comida, por favor Venga, coño Joder Joder, que mal lo detecta, cojones Vale Un segundo Que yo pillé esto ¿Esto qué coño es? Ah, unas damas Tócate la polla Vale Esto he dicho que es importante Y ahora agua a tope Ah, no cabe Agua a tope ahora, ¿vale? Vale Oh, mierda La linterna La linterna Me han dado tres logros ¿Todo lo que tenía en la mano lo he perdido? ¿Fin? ¿Cómo? Ah, que si no está el marido Nadie sobrevive Pero este juego es muy machista, ¿no? O sea, si el marido no está Pero yo he tirado cosas al refugio ¿La tenían, no? Bueno, vale Vale, vale No es tan fácil, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos Vamos, vamos, vamos Esta es la buena El juego está ambientado a los 60 Bueno Eh, vale Es que es difícil Es que vamos a ver Venga, a ver Acha Aquí hay mucha comida El niño Agua Esto es una armónica Insecticida Que no me hace falta para nada Por favor, el mapa Y cosas así Mira, mapita Mapita aquí Mapita aquí Y agua Mira, mapita y agua Dame, dame Dame, dame Y dolores Venga Esto no es mi Dios, puta niña de mierda La linterna Aquí La linterna El niño Comida Comida La radio está ahí Vale Comida ya tenemos de sobra Así que sería agua ahora Y mi familia Ven Ruidosa, hija de puta Vale Agua Una escopetita Que eso nunca viene mal Otra botella de agua ¿Dónde está la puta botella de agua? Por favor Vale Muy bien de tiempo Oh, mierda Aquí no es Hola Filla ¿Pero qué pasa, tío? Tranquilos 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 No he llegado al refugio Me he muerto antes de llegar O sea Hay que darle click Y meterme, ¿no? Vale Vale Ok Es como las otras veces Siempre he llegado a tiempo Para dejar algo Creía que te metías tú Automáticamente Pero por lo que veo Tienes tú que meterte De verdad Porque yo creía que era eso Pillar las cosas Y el juego ya Te metía directamente En el búnker Y las otras veces Yo siempre he ido En el último momento A dejar cosas Creyendo que lo que estaba haciendo Era dejar cosas Y no meterme en el refugio ¿Me entendéis? Vale, vamos Esta es la buena Vamos Iba bien esta, ¿eh? Botiquín, hermano No me puedo acordar de todo, tío Botiquín Es que de verdad, hermano Qué puta locura Hay que acordarse De muchas cosas Vale Tal, tal, tal Las damas de mierda Que no las quiero para nada Ahí está la linterna Comida Mira, mi mujer está aquí Vamos con mi mujer ¡Venga, coño! Mi mujer Agua Y comida Vale Qué asco de niña Te lo juro Ahí está la radio La acabo de ver Agua Radio Y el niño Vale Vale Bien Vale, son cartas esto Una escopeta La máscara antigas Escopeta Muy bien Vale Intenta el botiquín Sí, pero el botiquín ¿Dónde coño está, señores? Ah, aquí No hay sitio Hostia puta ¿Me da tiempo Ir a por el botiquín Y volver? Oh, Dios mío Agua Es que el movimiento Es horrible Ya está, ¿no? Vale ¿He pillado a mi familia entera? He pillado a toda mi familia Y el mapa Yo que sé dónde estaba el mapa Tú, yo no puedo pillarlo todo ¿Cuánta agua hemos pillado? Bueno, está bien Y yo, está muy bien Radio, maleta, escopeta Cuatro botellas de agua Tal Máscara antigas Botiquín Y yo, está muy bien Está muy bien Hemos pillado damas Hemos pillado un candado Para la puerta también Tenemos muchas latas Está bien, ¿eh? Está bien Está bien Está bien Uno pensaría que una explosión nuclear Puede acabar con cualquier discusión absurda Pero cuando el futuro no pinta muy bien Tal, tal Vale, esto es lo de siempre Vale, estamos bien Estamos bien Estamos bien ahora, ¿eh? Bien, bien, bien Silinternis mapa chungo Por favor Optimismo Un poco de optimismo Vale, han dejado de pelear Ok Todo el mundo está bien de hambre y tal Vale El barrio es muy radiactivo Vamos a llevar a alguien, ¿eh? Sería meravilloso por irse de aquí Y el aroma de libertad I want cake Vamos a llevar a alguien, ¿eh? Porque tenemos máscara Entonces hay que salir ya Hay que salir y pillar cosas, tío Por si acaso ¿Vale? Mejor estar vivo que muerto ahí arriba Ok, hora de reaccionar ¿Cómo vais? Sed, sed, sed y sed Ah, cómeme la polla un poco Vale Estáis todos bien Así que a lo mejor Timmy con Una maleta y una máscara ¿No? La niña sin máscara ¿Pero por qué? ¿Por qué? La niña sin máscara ¿Pero por qué? Pruébalo Vale Pero me la llevo sin máscara Y con algo más, ¿no? En plan, una escopeta O algo para defenderse O la mando virgen La mando simplemente Con una maleta afuera Para que traiga más cosas Ah, sin nada ¿Por qué me fío del chat siempre, tío? No debería fiarme de vosotros La verdad Ha habido veces Que me habéis hecho No confiar, tío Ha habido veces Que me habéis dicho Que haga algo Y la he cagado, ¿sabes? Pero voy a confiar hoy Porque estoy dadivoso Acabo de volver de vacación Y estoy 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 contento Vale, todo el mundo está bien De puta madre Mary Jane ha salido ¿Cómo estáis? Deshidratación Deshidratación Y deshidratación Botellita de agua Para todos nuestros compañeros Seguimos con esta tos Acabaremos echándola de menos Cuando se vaya Los ventiladores se han parado Y no circula aire Hay que arreglarlo Antes de que nos asfiximos Como ratas Me cago en la puta Lo mismo que la anterior Lo mismo que en la anterior partida Tío, este que puto RNG es Decidimos ignorar los problemas Y como era de esperar Acabamos todos con un ataque De tos importante Y dificultades para respirar Pero ya nos encontramos mejor No sabemos qué ha pasado Pero ha pasado Me voy a poner malo, ¿verdad? Encontramos una señal rara Mientras cambiábamos De frecuencias de radio Estamos bastante seguros De que debajo de esa capa de estática Y gritos horribles Oímos una voz Una voz que hablaba En un idioma extranjero ¿Y si son soviéticos? Deberíamos escucharla ¿Pero qué pasa con los niños? ¡Dale, duro! A ver quién son Día 6 Estamos todos bien de momento, ¿no? Al principio nos tranquilizó Saber que lo que oímos No eran soviéticos Resulta que eran canadienses Lo que no es mucho mejor tampoco Facts En cualquier caso Son extranjeros Y por lo tanto No nos gustan Y no podíamos entender Que decían ni una palabra Qué decepción Vale Nos ha hecho falta Pillar el traductor En la casa A lo mejor, ¿no? No lo he pillado Antes de bajar Al búnker La maleta A ver La maleta Influye En las cosas Que tú te llevas Al yermo Pero no en las que tú traes ¿Verdad? Yo llevo a alguien Sin maleta Y puede traer 600 cosas Pero si lo llevo con maleta Lo puedo llevar Con una escopeta Con una máscara ¿No? Pero no lo que No influye En lo que hay De retorno La maleta No sirve Para que vuelvan Del yermo Con más cosas Sirven para que Vayan al yermo Con más cosas ¿No? Ya, ya Puto Movistar De mierda No sé qué coño Le pasa a esto La verdad 6.000 y pico No sé qué Va bien ahora ¿No? Vale El virrey Pone que es 6.200 Por ahí Ahora parece que va Estable Jugar con cerillas Nunca es una buena idea Y hacerlo en un diminuto Refugio subterráneo Debe estar en lo más bajo De la escala De buenas ideas Unas cuantas cerillas Después El fuego empieza a devorar Uno de los muros Hay que apagarlo Y salvar las provisiones ¿Qué cogemos? Pero esta gente Que son gilipollas La radio Salvo la radio ¿Se ponen a jugar Con cerillas, tío? ¿Pero por qué hacen eso? Buah Necesitamos nuestra fuente De información La radio fue lo primero Que rescatamos Antes de convertirse En pasto de las llamas Por desgracia Otras provisiones No corrieron tanta suerte Joder He perdido el puto Botiquín, tío Porque se han puesto A jugar con cerillas Es que comenme la polla Loco Cuando abrimos La puerta del refugio Para ventilar Y dejar pasar el fresco Y radiactivo aire Nos encontramos Una pequeña maleta En la puerta No había ninguna nota Y no se veía Nadie cerca ¿La abrimos? ¡Hombre! Por supuestísimo ¿No? A ver qué hay Logro desbloqueado Generosidad ¿Qué había en la maleta? A pesar de las sospechas Aceptar Mary Jane ha muerto No le tengo que hacer caso Al chat Esta muerte La muerte de esta niña Que tenía ilusiones Tenía aspiraciones Tenía un futuro por delante Esta niña que ha muerto Con 20 años Mary Jane tenía 20 años Ha muerto por vuestra culpa Vuestra culpa Está en vuestra conciencia Todos los que habéis puesto Mándala al refugio Al refugio Mándala al yermo Sin nada No te preocupes Mándala Ya verás Ya verás Ha muerto por tu culpa Vale Ha muerto Mary Jane Tío Deshidratación Deshidratación Inalición Mary Jane se ha muerto La contaminación Es demasiado intensa Pero hay que salir Mañana planeamos Resulta complicado Calcular el tiempo aquí abajo No sabemos si es de dios De noche Y si nos ha trastocado el sueño Y las horribles bombillas No ayudan No voy a usar un potobotiquín Para arreglar Putas bombillas Tío Día 9 ¿Qué le pasa a este? Haciendo caso Misos a los síntomas Intentamos al menos dormir Una o dos horas Estamos más cansados que antes Vale, nada Ahora estoy cansado ¿No? Inanición Hambre y cansancio Hambre y cansancio Vale Solo puedo mandar fuera A Dolores Máscara y para afuera Máscara y para afuera Dolores Eres la salvación De esta familia Vete porque no hay otra persona Que pueda salvarnos ahora mismo Dolores salió a la superficie Vale No, para, para, para ¿Cómo vais de comida? Hambre y cansancio Cansancio y inanición Come Podemos quedarnos de brazos cruzados O usar la radio Vamos a usar la radio hoy A ver si escuchamos algo del gobierno No tengo el mapa, ¿eh? Es la putada ¿Qué se ha oído del gobierno? Estamos solo padre e hijo, ¿eh? Padre e hijo, tío En un puto búnker Diez días Estaba claro El gobierno no ha caído Y vienen a por nosotros Bueno No han dado ninguna fecha concreta Pero seguro que no tardarán mucho Han dicho que se pondrán en contacto Buah Vale Hemos jugado un juego Un poco de diversión no está de más El juego era decidir a qué jugar Llevamos todo el día Y aún no nos hemos puesto de acuerdo Eso es como cuando abres Netflix, ¿eh? Por favor, Dolores, vuelve Por favor, Dolores, vuelve, tío Mira, el tonto es Decidimos jugar al escondite La partida más larga duró algo más de 10 segundos Duró tanto porque se fue la luz Ok Deshidratación y inanición Joder, no me lo puedo creer Deshidratación y inanición Madre de mi vida, Dolores Cuando tocaron a la puerta Nos asustamos un poco Pero luego nos dimos cuenta De que solo era un grupo de señoras Que estaban tomando té por aquí cerca Cuando empezó el bombardeo Creímos que lo suyo era abrir Y responder con buena educación Pero esas momias Empezaron a atacarnos Con sus bastones Y con paraguas ¡Escopeta! Me van a venir a mis cuatro viejas ¡Escopetazo en el pecho! Se me ha roto la escopeta El tiroteo fue intenso Pero nuestra posición Nos dio la ventaja Que necesitábamos Nos acabamos de tirotear Con un grupo de señoras Que bebían té A uno de ellos Se le cayó un hacha Perfecto Hemos roto la escopeta Pero hemos recuperado un hacha O sea, tenemos un arma Para defendernos aún así ¿Vale? Hambre y hambre Padre e hijos Solos en el refugio Mary Jane muerta Y esta mujer A ver si vuelve Por lo visto Las arañas asumen Que tienen el mismo derecho De usar el refugio Que nosotros Están por todas partes Y no parecen tenernos Ningún miedo Pero eso va a cambiar Basta de arañas en la sopa No señor No tengo nada para matarlas Día 14 Buah Dolores no vuelve Decidimos que podríamos Acabar con las arañas Con nuestras propias manos O pies desnudos O con cualquier otra parte del cuerpo Capaz de lanzar ataques letales Anti-arácnidos Por desgracia Subestivamos a nuestro rival A nuestro rápido rival Lo único que hicimos Fue cansarnos Buah Radio Radio y para adelante No tengo mapa ¿Quién llama? Captamos una señal muy débil Y sintonizamos la frecuencia De emergencia del gobierno Buenas noticias Los niveles de radioactividad Han desaparecido Buah Hambre, cansancio y sed Hambre, cansancio y sed Allí estábamos Pensando que jamás Volveríamos a oír un teléfono Y suena uno en el exterior Al otro lado de la calle Debería ir alguien a contestar Ve, Timmy Vale Cuando respondimos a la llamada Oímos claramente Un suspiro de alivio Un grupo de supervivientes De Hill Valley Esto es lo mismo que el otro día Vale Perfecto ¿Quién necesita agua? Tú ¿Y tú? No tengo agua Dolores Hace rato que la radio Dejó de funcionar Necesitamos oír las noticias Necesitamos música Hemos acordado que si se llega a cooperar Le retorceremos los circuitos Hasta que funcione ¿Se me ha roto la radio? Le retorceremos los circuitos Hasta que funcione No Porque se puede romper También te lo escriben Para que tú más o menos Te hagas una idea De cómo va a funcionar No suena mal Le retorceremos los circuitos Suena como muy vasto Suena como muy exagerado Debía tirar el cable Entonces es verdad Que te puede dar la sensación De que es mejor darle a no Por si se la carga Dolores Dolores Se ha vuelto loco el otro Pero me suda toda la polla ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa! Dolores ¿Qué ha traído Dolores? ¡Guapa y guapa! ¡Qué reina madre mía! Un desierto Toda la calle para ti, reina. Vamos a ver. Un desierto atómico es hostil por definición, pero hay criaturas capaces de sobrevivir a cualquier cosa, incluso a bombas atómicas. Una de esas criaturas es un mono que parecía haber pasado por mucho. Cuando nos vio, corrió a nuestro lado y nos acompañó en nuestra expedición. ¿Qué? En algún momento de la expedición, el mono empezó a emitir sonidos muy extraños y acabar con ayuda de un palo. Un análisis rápido reveló un par de botellas de agua. Bien. Ni las habían tocado. Muy bien. La máscara antiga se ha roto. Vale, hemos pillado agua porque un mono no entiendo nada. Hambre y cansancio, inanición y locura, inanición. Algo de agua hemos pillado. La verdad que la salida de Dolores no ha... Nadie está en condiciones de salir, tío. ¿Qué hacemos, tío? Nadie está en condiciones, tío. Nadie quiere salir. Dolores será su sentencia de muerte. No está en condiciones. Si Timmy sale del refugio, puede que no lo veamos nunca más. Timmy sigue en el rincón mirando al vacío. ¿Le pasará algo? Pregúntadle. Joder, chaval. No me lo puedo creer. ¿Quién llama a la puerta? El chat mató a Mary Jane. Espero que seáis conscientes de lo que habéis hecho. Basta con una o dos palabras para levantarle el ánimo a alguien. Y lo que no es el ánimo, ¿no? Nos preocupa la salud mental de Ted, pero no sabemos cómo ayudarlo. Buah. Cansancio, sed e inanición. Buah. No puede salir. Demasiado cansada. Muy débil. Nadie esperaría jamás que llegase a su puerta un grupo de personas vestidas de verde admitiendo que roban a los ricos para dárselo a los pobres. Pero eso fue precisamente lo que nos pasó. ¿Deberíamos dejar entrar a estos payasos? Roban a los ricos para dárselo a los pobres. Nosotros somos pobres, ¿no? Que nos lo den a nosotros, ¿no? Nos han dado algo, 100%. Algo nos han dado. Un botiquín. Un botiquín. Nos han dado un puto botiquín. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Pero claro. Cansancio, locura, hambre y sed. Deshidratación. No soy un alma. No está en condiciones. Nada. Enviar a Timmy ni hablar. Estoy muerto, ¿verdad? Era un buen momento para redecorar el refugio. Porque teníamos de todo menos Feng Shui. Pero al mover todo de un lado para otro, descubrimos una puerta secreta. ¿Qué habrá detrás? Solo hay un modo de averiguarlo. No puedo ir. No tengo nada para ir. ¡Y hay gol en el Benito Villamarín! ¡Pago gol! A veces la ignorancia es sinónimo de felicidad, así que sea lo que sea lo que haya detrás de esa puerta, ahí seguirá. La bloqueamos con varios muebles para asegurarnos de que nada ni nadie pueda pasar. Deshidratación. Deshidratación. Estoy más muerto. No puede salir, no puede salir, no puede salir. Nuevo comunicado del ejército. Han dicho que tienen que localizar el área en la que estamos y quieren que marquemos algunos lugares cercanos. Quieren que lo hagamos con cartas. Naipes, un poco raro. Tenemos que ir a la parada de autobuses más cercana y sujetar una carta allí. Dale. Tenía cartas, ¿eh? ¿Y bien? Dejamos las cartas en el lugar indicado. Ahora solo tenemos que esperar hasta que el ejército localice nuestra posición. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Inanición. Hambre. Inanición. Por favor, por favor. Dolores va a sobrevivir. Dolores, vete. El cubo de basura da cada vez más asco. Lo bueno es que al vernos perdemos el apetito y comemos menos. Por algún motivo nos gustaría ordenar esta leonera. Nada, no hay nada para limpiar. Por favor, ¿eh? Que el ejército vea las cartas. Dios mío, esta gente cómo está, ¿eh? Hay una cucaracha aquí, ¿eh? Madre mía de labor hermoso. Qué bicharraco. Ya iba otra. Hay cucarachas por todas partes. Este es el fin. Me quedo sin recursos. Dolores. ¿Con qué la mando? Ah, Timmy puede salir también. Solo tiene hambre, Timmy. Con un hacha a lo mejor, claro. Con el hacha como la otra vez, ¿no? Para que se defienda. Es el momento, tío. Hostia, cómo está aquí mi colega, ¿eh? ¿Cómo está el X-Buller desde que Messi se ha ido del Barça? Timmy se ha ido al yermo, vale. Fatiga, hambre y sed. Deshidratación. Un poquito de... Nos visitó un comerciante de aspecto sórdido. Un momento, que haya un segundo, que haya un segundo, que haya un segundo, que haya un segundo. Señores, el del puto gato, ¿verdad? Ha venido el comerciante con una bolsa que me va a dar una bolsa a cambio de una lata de comida. El contenido de la bolsa no se conoce, entonces. El contenido de la puta bolsa es un gato de mierda, ¿verdad? No le voy a dar la comida. No quiero un gato, tío, porque te ves alérgico. No vuelve, Timmy. Nuestros abuelos siempre decían que no compráramos nada sin haberlo visto antes y no es plan de empezar a hacerlo ahora. Se acabó el comprar cosas de segunda mano. Nos las apañaremos sin el contenido de esa bolsa misteriosa. Hora de racionar. Hambre. Deshidratación. Siempre hemos querido tener una mascota, pero no nos lo decidíamos. Un gato, un perro, ¿qué más da? Ya tenemos nuestra misma colonia de cucarachas. A menos que queramos criarlas y jugar con ellas, deberíamos ir haciendo algo. La opción de jugar con ellas es factible, tienen el tamaño de un cachorrito. No puedo hacer nada. Timmy. Madre de mi vida, estamos en la mierda. Ya vendrán tiempos mejores, pero de momento tendremos que adaptarnos a la nueva situación. Están aquí, nosotros también. Mantengamos la calma. Al fin y al cabo, solo son cucarachas. Inanición. Hoy vino a vernos una joven pidiendo nuestra ayuda. Fue directa al grano y desplegó un plano de lo que afirmaba ser un campamento bandido en el que supuestamente mantenían preso a su gemelo. Por lo visto, el joven fue lo bastante estúpido como para desafiar al líder de los bandidos a un duelo de espada y ahora su hermana se teme lo peor. Dice que no nos arrepentiremos si decidimos ayudarla. Este está loco, hay que enviar a Dolores. Manda al loco, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo mandar a Ted. Al padre que está loco, pero... Si está loco, a lo mejor no vuelve, ¿no? Porque está loco, pues por eso, ¿no? Ah, es verdad, porque si le pasa algo se queda solo y está loco, tío. Yo lo veo aquí, perfecto. La chica congregó a un grupo de amigos y pusimos rumbo a lo que resultó ser una visión exitosa. Localizar al gemelo perdido fue pan comido. Estaba colgado en lo alto de una especie de antena junto a la valla, tratando de liberarse. En su duelo con el líder bandido, perdió una mano, pero el grupo atendió rápidamente sus heridas y sobrevivirá. Los gemelos nos dieron un millón de gracias y nos prometieron que volveríamos a vernos. ¿Cómo vais? Demencia. ¿Dónde está Timmy? Casi no quedan provisiones y la moral está por los suelos. La desesperación se palma en el ambiente, pero sabemos que hay un grupo de sobrevivientes cerca, en su mayoría ancianos del asilo. No nos resulta difícil tomar prestadas algunas de sus cosas. ¡Tiradles! Son viejos. ¡Tirad para allá! Llegamos allí, cogimos lo necesario y regresamos. Se la arreglarán bien. ¡Ted le ha dado de comer a una cucaracha, tío! ¡Ted le ha dado de comer! ¡Ted le ha dado una lata de comida entera a una puta cucaracha! Hoy vino un tipo extraño y de pequeña estatura que decía ser comerciante. Se empeñaba en decir que sus precios eran tan ridículamente bajos que casi se estaba haciendo el harakiri. Lo menos que podíamos hacer era echar un vistazo, pero sigue sin inspirarnos demasiada confianza. Si le doy los naipes, me dan una escopeta. Si a este tío yo le doy mis naipes, él me da una escopeta. Volveré a necesitar los naipes. Ya tienes escopeta. No, no. Está rota. ¿Los naipes son mi win condition esta run? ¿En serio? Si mañana no vuelve Timmy. ¿Cuántos días lleva Timmy? Nada, a esperar a que vuelva Timmy con el hacha. No vuelve Timmy. Timmy ha muerto, ¿eh? Nada, Timmy ha muerto 100%. A pesar de sus desesperados intentos por colar a alguno de su inútil artículo, declinamos la oferta del tipo. Deshidratación. Inanición también. No. Hoy viene un vendedor ambulante. Se presentó como Willy. Resulta que los negocios siguen en marcha hasta en el fin del mundo. Botella de agua por las damas. Del tirón. ¿Qué tengo? No, botella de... O sea, le doy las damas. Le doy las damas y que me dé agua. Dos de comida por la máscara. Cuatro botellas de agua por una escopeta. Hostia puta, tío. Le doy los naipes, me dan la escopeta y le doy la escopeta por cuatro botellas de agua, tío. Le doy las damas y que me dé una botellita de agua, tío. Ha vuelto Timmy. 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 Vale. Timmy ha vuelto con el hacha bien. Encontramos cajas con provisiones durante la expedición. Quizá deberíamos agradecérselo al presidente Fonda por organizar los lanzamientos para la superviviente. Suponiendo que siga al mando. Que el país acabe bombardeado durante tu legislatura no puede ser nada bueno. Dos latas de comida. Dos botellas de agua. Gracias, Timmy, tío. Nos ha salvado la putísima vida. Nos ha salvado un poco la putísima vida, ¿eh? Vale. Dolores tiene que salir fuera, yo creo, ¿no? Dolores va a salir. Hace poco aprendimos una valiosa lección. Si no hacen nada con las cucarachas, acabarán habiendo aún más. No es la mejor situación del mundo que digamos. Si hay que hacer algo, acabaremos siendo radiactivos nosotros también. No tengo nada para las cucarachas, tío. Manda a Ted. Pero es que si mando a Ted va a morir porque está loco, ¿no? A pesar de que nuestras nuevas compañeras de piso son un poco asquerosas, molestas y guarras. En el mundo hay cosas peores que las cucarachas y tampoco hay mucho que podamos hacer. Quizás algún día consigamos que al menos nos paguen el alquiler. Vale. Fatiga, hambre y sed. Fatiga, demencia e inanición. Inanición. ¡Mandamos a Ted! Si yo me llevo a alguien que está loco... Claro, es que si a la persona que está cuerda me la llevo fuera... Ted a lo mejor la sigue liando dentro, le sigue dando de comer a las cucarachas, ¿sabes? Le sigue dando las latas de comida a las cucarachas y la sigue liando en el puto refugio, ¿sabes? Entonces no puedo mantenerlo aquí dando por el puto culo. ¡Con un hacha! ¡Lo llevo con el hacha afuera! Se ha ido Ted, día 31. Madre e hijo, solos en el búnker. Ted ha salido. Para. ¿Cómo vais? Fatiga, deshidratación e inanición. Deshidratación. Nota con un código en la puerta, son símbolos y números. Y Dolores quiere intentar descifrar los símbolos y los números. Antes hemos hecho esto y Dolores ha acabado como medio gilipollas, ¿verdad? Ya tiene fatiga. ¿No? ¿No? Hemos venido a jugar. Ya tiene fatiga. Que intente descifrarlo. Imagínate que es algo para salir de aquí. Se le ve un poquito más cansado, pero ya estaría. Dolores se sentó con el código y empezó a trabajar con un propósito. Vale, está agotada. Fatiga, hambre y cansancio. Cansancio, fatiga y hambre. Un mensaje del gobierno. Estamos decepcionados porque no se trata de un plan ni una fecha de evacuación. Al menos todavía no. Dicen que tenemos que encontrar un lugar alto cerca de nuestro refugio y hacer ruido para que nos localicen. Hermano, comerme la polla. Ya os he puesto putos naipes, tío. Ya te he puesto naipes, Pedro Sánchez, tío. Por favor, ven a rescatarme, tío. ¿Quién llama a la puerta, tío? Por turno salimos del refugio varias veces cada hora y gritamos palabras al azar al yermo. Aunque enseguida nos quedamos sin palabras y sin energía. No creemos que vaya a venir nadie. Está claro que necesitamos algo más potente que nuestras voces. Hora de reaccionar. Hambre y cansancio. Abrir el nombre de la libertad. Oímos al otro lado de la trampilla. Dudábamos de quién podría estar representando la libertad, pero sin duda se trataba de un grupo de personas seguramente armadas. Seguramente sería Ayuso. Cualquiera con una carta de presentación así seguramente tenga pensado matar a alguien en nombre de la libertad. ¿Deberíamos abrir? Hostia. Abrir el nombre de la libertad. Yo estoy un poco desesperado. Yo abriría. En este... Esto ya... Creía que ponía fin. Me he cagado, tío. Bueno, estamos bien, ¿no? Abrimos la trampilla para descubrir a un grupo de adolescentes armados. Seguramente estudiantes de instituto. ¿School shooters? Contra todo pronóstico, fueron muy amables y nos preguntaron si habíamos visto algún rojo por la zona. No pudimos ayudarlos. Y al ver que no íbamos armados, nos regalaron un rifle. Les preguntamos quiénes eran y solo dijeron lo veznos. Nos han dado un puto rifle de puta madre, ¿no? Fatiga, hambre, cansancio y sed. Inanición. Parece como si las cucarachas estuviesen cada día más organizadas. Al principio solo veíamos una o dos, pero últimamente se las ve marchando en fila india por el refugio. Señores, es hora de matar a las putas cucarachas. ¿Qué es ese ruido? Ya no tenemos cucarachas, ¿no? La victoria es nuestra. Hemos derrotado a las cucarachas. Es un día glorioso que pasará a la historia. El hombre es la especie superior. ¿Vale? Deshidratación. Deshidratación. ¿Oís eso? ¿Lo oís? Viene de abajo. Tal vez sea un buen momento para examinar la trampilla de la esquina. Esa que ha estado cerrada cal y canto desde que llegamos al refugio. Es que la linterna me puede servir para ganar si viene el gobierno, tío. Pero me da toda la curiosidad ver qué hay abajo, ¿sabes? Puedo ir con la linterna y ver qué hay debajo. Venga, quiero bajar, tío. He jugado súper poco a este juego. Quiero ver qué pasa, ¿sabes? Quiero ver cuáles son las posibilidades, ¿sabes? Día 36. ¿Dónde está mi marido, tío? ¿Quién se hubiese imaginado que tendríamos una bodega secreta bajo la casa? Gracias a la linterna pudimos encontrar varias botellas de agua. Sabían más a agua que a otra cosa, pero al menos era líquido, así que todos contentos. Bien, hemos pillado agua. Lo que me falta es comida, ¿eh? Lo que me falta es puta comida, tío. Alerta de traidor. Timmy ha recuperado unos cómics que son sobre todo inofensivas historias de ciencia ficción. No obstante, en algunos no salen los valientes astronautas del programa de Austro Ciudadanos, sino cosmonautas. Ese chico se ha estado tragando propaganda soviética. ¡Qué deshonra! ¿Deberíamos expulsar a Timmy al yermo por su traición y deshacernos de los cómics blasfemos? Hombre, lo mismo estáis volviendo un poco putísimos locos, ¿no? Voy a echar al niño por haber leído putos cómics, que vamos a morir, que necesitamos cualquier puta persona que esté aquí. Sí, por rojo. ¿Cómo estás? Hemos sido magn... Creemos en la rehabilitación en las segundas oportunidades. Además, nos estamos quedando sin papel higiénico y eso es libro de propaganda lo vendrán de maravilla. Ted ha muerto. ¿Cuándo va a venir el gobierno, tío? No puedo enviar a Dolores a una expedición, ¿verdad? No puedo dejar a un niño solo en el refugio. Podría enviar al niño y que Dolores se quedase sola, ¿verdad? Nunca fue el momento para salir al yermo radiactivo, pero parece que se ha convertido en una necesidad. Creíamos que sería buena idea ir cuanto antes y planificamos una expedición. Antes de que consiguésemos salir, vimos a una criatura desconocida gruñendo y acechándonos desde la oscuridad. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Escopeta. Vale. Con un disparo rápido de la escopeta pudimos ahuyentar a la bestia que se escondía en las tinieblas. No la volvimos a ver. Fatiga, hambre y sed. Fatiga, hambre y sed. Le ha llevado varios días y muchas palabrotas en sus urnos, pero Dolores ha descifrado el código. Impresionante. La nota contiene la dirección exacta de un lugar secreto cerca de aquí, pero también dice que Dolores tiene que ir sola. Ella dice que está dispuesta, pero no podemos evitar preguntarnos si se tratará de algún tipo de trampa. ¿Deberíamos arriesgarnos? No me creo que sea malo, tío. Me he tirado días descifrando el puto código. En fin. Día 39, estamos vivos. Hostia puta. ¿No ha vuelto? Dolores salió de superficie. Ojalá regreses a San y Salva. ¿Cómo? Hoy conocimos a un grupo de personas vestidas con una especie de uniforme de médico de Halloween. Era un hospital de campaña. Esto es un timo, ¿verdad? Que si nos sobraba agua, si es de nada. Que nos coman la polla, aunque nos sobre agua, ¿no? Me sobra agua, tío. Y si les doy ahora, ¿por qué me sobra? Por ver qué pasa, ¿sabes? Por ver qué pasa. Por simplemente por probar. ¿Quién ha vuelto? ¿Ha vuelto Dolores? Dolores. Enigma. Me han dado un logro. Enigma. Logro desbloqueado. Enigma. Pon ahí. Les pedimos a todos su licencia de médico, pero mira tú por dónde se la habían dejado en el otro pantalón. No nos atrevimos a preguntar si solo tenían uno. Le dimos una botella de agua y deseamos un buen viaje. Bueno. Dolores ha vuelto relajada y con más provisiones. La nota la había escrito su vieja amiga Peggy, que ahora vive en un refugio junto con otros compañeros de trabajo de Dolores. Afirma que tuvo una especie de trabajo de secretaria antes de casarse con Ted. Resulta extraño lo poco que sabemos de esa época de su vida. Nuestra querida Dolores es una persona bastante reservada, pero es evidente que hace años hizo amigos de por vida. Estas provisiones nos serán muy útiles. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha merecido la pena, ¿eh? Timmy tiene ganas de salir, pues mañana te vas. Últimamente hemos oído algún ruido un tanto extraño. Vendrás de la superficie o no estamos solos en refugio, ¿eso es posible? Estaremos volviendo locos. Deberíamos mantenernos ocupados, tal vez, y distraernos, ¿vale? ¡Nos distraemos! Si yo uso las cartas... Es que no sé qué hacer. Vamos a usar las cartas para no volvernos locos. Día 41. Vale, no las he roto, ¿no? Están aquí. Un poco de diversión para olvidar qué era. Vale. Hora de racionar. Fatiga, hambre, deshidratación, toma, agua. Fatiga y hambre. Basta ya de hacer el vago, es hora de hacer una visita. ¡Timmy! ¡Timmy! ¿Escopeta? ¿Escopeta? ¡Suscríbete! Tío, ¿qué coño está haciendo Designer ahora mismo, tío? Porque Designer como que lo petó mucho con Panda, Timmy Turner y esto, pero está súper perdido, ¿no? Comemos. Están emitiendo otro mensaje del ejército. Sus órdenes son encontrar un lugar elevado, o producir mucho ruido. Lo mismo de antes. Timmy, por favor, vuelve. Se ha quedado sola esta mujer, ¿eh? ¿Se le ha muerto la hija? ¿Se le ha muerto el marido? Por turno salimos del refugio varias veces cada hora y gritamos palabras al azar, ¿vale? Dolores solo está fatigada y con hambre. Nos visitó un comerciante de aspecto sórdido que llevaba en su hombro una bolsa. No me sobra la comida, ni quiero un puto gato. Día 44. Nuestros abuelos tal, tal. Ok, día 44. Fatiga, hambre y sed. Si hay alguien a quien de verdad echemos de menos es al tío abuelo Terry. No tengo esto tampoco para hacer. Lo siguiente día... Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi. No tenemos fotos, no tenemos noticias. Deshidratación. ¿Qué ha sido eso? Las interferencias han parado un segundo. Hay que encontrar la señal. Dale a la radio. Por favor, quiero irme de aquí. Que me extraiga el puto... ¿Ha vuelto Timmy? Dios, qué rápido. Te como la polla y ha traído un puto mapa. Le como la polla. Le como la... Y insecticida también ha traído. Ha vuelto sano y salvo con el rifle. Tras una buena dosis de interferencias, pillamos una emisora en la que una especie de lunático hablaba de teorías conspiratorias y abducciones... Me cago en la puta madre. Era complicado orientarse entre tanto escombro, pero conseguimos llegar hasta la gasolinera o hasta lo que quedaba de ella. Las únicas partes reconocibles eran un par de coches, prácticamente chatarra, y la cabina del cajero, que probablemente volaría por los aires. Hemos pillado una de comida, una de agua, un mapa, un insecticida. Madre de mi vida. Parece que alguien se dio cuenta de que estábamos en la superficie. Habrá que ir con cuidado. Hay alguien trabajando en el vehículo del final de la calle. Lo estamos vigilando un poco desde lejos. ¿Quién será el dueño? De momento hemos mantenido la distancia, pero en el futuro quizás deberíamos acercarnos. Podría ser nuestro billete para salir de aquí. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida el puto Timmy, tío. Enfermedad. Te curo, Timmy. No puedes morir, Timmy. Dolores cree que va a sobrevivir. Vale, de momento no vamos a salir. Durante la última expedición a la superficie vimos un tanque abandonado en la calle. Parecía estropeado, pero podría contener provisiones útiles. ¿Deberíamos enviar a alguien para comprobarlo? Fatiga y hambre. Podría enviar a Dolores, pero me da mucha cosa porque se queda el niño solo, tío. Tienes provisiones ya. Es verdad. Pues no me la tengo que jugar, en verdad, ¿no? No hace falta que me la juegue, ¿no? Es ida y vuelta. Ah, el mismo día. Tranquilitos. Una noche de tranquilo tampoco le hace mal a nadie. Tenemos agua, tenemos comida, estamos medio bien, ¿vale? Simplemente tenemos que esperar a que el gobierno nos saque de aquí. Al final pasamos del tanque. O era una trampa o simple chatarra, así que ahorramos tiempo y esfuerzo. Vale, ¿cómo vais? Fatiga y nanición. Cansancio y nanición. No soy ni un alma. Qué raro, tal vez sea seguro. De momento nada. Hoy vino alguien con una mutación. Tenía varias manos de más totalmente funcionales. Nos contó que era de un grupo. De gente con deformidades parecidas, pero que a pesar de las circunstancias seguían siendo amistosos y les costaba conseguir provisiones. Dondequiera que iban, la gente los echaba por miedo a contagiarse. Nos prometió que si le dábamos provisiones, su gente nos ayudaría a librarnos de los bandidos si volvían a molestarnos. Agua tengo un montón. Toma agua. ¿No? Una botellita de agua. Nos sobra, ¿no? 48 días. Tenemos un mapa, tío. Por favor. No sabemos si por lástima o por miedo a los bandidos, al final decidimos aceptar sus condiciones. Estamos más tranquilos sabiendo que alguien más cuida de nosotros. Vale, perfecto. Racionar. Fatigase de hambre. Deshidratación. ¿Vale? Ay, Timmy. Ese crío siempre ha sido tan salvaje. El refugio no es un buen lugar para un niño que no para de correr. Lo echa de menos. Preguntó si podía salir aunque fuese un ratito. Parece una decisión peligrosa y responsable. ¡No! Déjate de mierda, Timmy. No va a salir ahora, ¿no? A ver si va a volver con una puta enfermedad el niño de mierda. No tuvimos más remedio que decirle que no. Es demasiado peligroso. Su cara de corderito degollado no basta para convencernos. Totalmente. Y no, morderse el pie tampoco nos convencerá. Hombre, es que ahí... Vamos, muérdetelo. Hazme el favor. Sigue haciendo el gilipollas. Deshidratación. Vale. No vamos a salir. Hay un pequeño estanque embarrado en el parque de al lado. Qué pena que se nos olvidara la caña de pescar. Quizá podríamos intentar sacar algo de esa agua asquerosa con el maletín viejo. Dale. Por favor, día 50. ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está? Debemos admitir que esperábamos conseguir algún tipo de pez para enriquecer nuestra dieta de tomate, pero tendremos que conformarnos con esto. Hemos perdido el maletín y hemos encontrado una máscara antigas. Está bien. ¿No? Hemos conseguido una máscara antigas. Eso es worth, ¿no? ¿Quién es el mensajero del mensajero? No hay tanta contaminación. Desconocemos el estado del yermo, pone. ¿Qué es eso que te brilla en el bolsillo, Timmy? Hormigas mutantes. Sus pequeñas y aterradoras mandíbulas casi le dan a dolores un ataque al corazón. Las quiere fuera, pero Timmy dice que es el comienzo de una granja de hormigas. No, no, no. No. Nada de hormigas ni de pollas. No queremos. Queremos que nos saque el puto gobierno. Se ha vuelto loco el puto niño de mierda. No puede ser, tío, que yo te diga que no puedes tener unas hormiguitas, que no puedes correr fuera del yermo con radioactividad y que tú te pongas una lata de tomate en la cabeza y cojas esto que no sé ni de dónde. Es que de verdad, tío. Timmy aceptó de mala gana deshacerse de los insectos, pero cuando se escaparon de su bolsillo demostraron ser bastante hostiles. Uno hasta le mordió el dedo. Será mejor que mantengamos la distancia por si Timmy decide mutar y desarrollar una mandíbula de la noche a la mañana. Locura, tío. Jugamos a un juego llamado ¿Qué odian más en el mundo? y por alguna razón no hacíamos más que decir el nombre de nuestro vecino. Eso nos recordó que la muy camodereja tenía una caja fuerte en su salón. Dale, el que está loco. Tírale. Ve a la casa del vecino y pillaré la caja fuerte. Perfecto. ¿Qué has pillado? Una armónica. Una puta armónica. Una puta armónica. Tenemos varias posibilidades de sobrevivir ahora. Tenemos varias posibilidades de sobrevivir. Están emitiendo otro mensaje del ejército para la armónica. Dale, 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 dale. Salimos, hacemos... Todavía no salimos de aquí, tío. Hemos subido una pequeña colina que hay al final de la calle y hemos tocado una interpretación sensacional del himno estadounidense de Star Spanglet Banner con la armónica. Esperemos que esta demostración del patriotismo guíe a los soldados hasta aquí. Por ahora, el único público que hemos tenido han sido un par de cucarachas mutantes sorprendidas que huyeron en cuanto empezamos a tocar las mutarachas. Hijo, escuchadme. Hemos puesto naipes. Espera a recibir más instrucciones. Solo tengo que esperar. Hemos puesto naipes. Hemos tocado. ¿Y yo? Deshidratación. Uy. No puedo salir ahora, tío. Un vendedor a domicilio ha encontrado nuestro refugio. Le recordamos de antes del apocalipsis. Ha venido con un montón de folletos y ha intentado convencernos para que nos unamos a algo llamado Astro Ciudadano. Pero nos hemos negado ahora que tiene provisiones y dice que a cambio nos revelará secretos de Estado. Me suda la polla. No puedo arriesgarme ahora con secretos de Estado y con mierdas conspiranoicas. No me apetece. Tenemos como norma no confiar en vendedores. Ha dicho algo del extraterrestre. Bla, bla, bla. Vale, ¿tú cómo vas? Fatiga y hambre. Fatiga, cansancio, locura y hambre. No podemos salir. Hemos visto algo raro cuando volvíamos de la expedición. Una serie de luces en el horizonte que brillaban y destellaban de forma caótica. En el momento no le vimos la lógica pero cuando le hemos hablado en el refugio Timmy ha dicho que podría tratarse de una señal secreta de los exploradores. Tendría que comprobar la señal en el mismo. No puedo. Señores, si esto sigue así al día siguiente alguien tiene que salir, ¿eh? 55 días llevamos, ¿eh? Alguien tiene que salir, ¿eh? Fatiga y hambre Vale, pueden salir, ¿eh? Sacamos a Timmy Mañana Aguanta un poco más Voy a hacer caso Toc, toc Ese sonido siempre nos pilla por sorpresa Podría significar cualquier cosa Buena o mala pero siempre nos pica la curiosidad Deberíamos abrir Totalmente A ver quién coño es ¿El gobierno? ¿Me han pegado una hostia? ¿Me han pegado un guantazo, no? O sea, oí un guantazo O sea, yo como un guantazo en el culo Un cachetazo, ¿no? ¿Quién coño me ha pegado una hostia? Empezaron a dispararnos Cerramos la puerta inmediatamente Pero nos ha quedado alguna marca ¿Cómo? Hostia, no me lo creo Tiene lesiones Buah, buah, buah Dolores Hostia, Dolores En un refugio tan pequeño cada nuevo olor se nos mete enseguida de las fosas nasales No se nos escapa nada Así que cuando nos cayó un ladrillo de la pared rápidamente nos envolvió un olor nauseabundo procedente del agujero Deberíamos echar un vistazo Hay que echar un vistazo ¿Cuándo viene el gobierno, tío? Señores, ¿qué pasa? Lo he dado todo por el puto gobierno ya Hay comida Había comida en un intesto de ratas Dolores necesita ayuda médica No me lo puedo creer, tío Enviamos a Timmy Hay que ir a por un botiquín por eso Hay que sacar a Timmy No me da botiquín Solo me da agua, ¿no? Agua tengo de sobra, tío Hay un comerciante que ha venido y solo me vende agua a cambio de unas cartas o un insecticida o un manual de supervivientes o una linterna pero agua no quiero, tío Agua no quiero y no quiero perder nada de esto, tío Sí, ¿eso es el gobierno? ¿Eso es el puto gobierno? Por favor No hemos hecho ningún trueque Dolores, ¿cómo vas? Fatiga, lesiones y hambre Fatiga, locura y hambre Llevamos a Timmy Tenemos algo algún arma Tenemos una escopeta Tenemos una puta escopeta, tío Mira a ver qué es la radio primero ¿Eso lo puedo ver mañana? ¿Qué es la radio? Si muere Dolores pierde por eso, tío Hermano Dolores ha sido por el que ha abierto la puta puerta y me ha metido un tiro Es que me cago en la puta te lo juro, tío La máscara Pero yo como sé qué radioactividad hay en el yermo ahora mismo porque no sé qué nivel de radioactividad tenemos en el yermo Entonces lo mismo lo mando con la máscara para absolutamente nada porque no hay radioactividad ¿Sabes? Las lesiones son letales sí o sí Máscara Es lo que hay Timmy, salva a tu ma... Salva a tu madre Por favor que venga ya el puto gobierno tío Dolores va a morir tiene una herida que no estamos curando Timmy se ha ido lesiones y hambre ¿Por qué no ponemos la radio? Lo mismo están echando algo interesante Por favor Por favor 60 días ¿Balas? ¿Cómo coño he conseguido balas y un manual? ¿Qué coño está pasando? Una mujer Una agradable mujer comentó por la radio Tráeme un botiquín hija de puta Había perdido una bolsa de provisiones durante una excursión por nuestro pueblo Rápidamente caímos en la cuenta de que seguro que habría pasado por nuestra calle Salimos fuera enseguida y nos hicimos con ella antes que nadie Dos botellas... No, pero yo necesito un botiquín tío Las heridas están bastante graves Buah Va a morir dolores Hoy al vaciar el cubo enfrente al refugio descubrimos un boceto de mapa dibujado en una de las paredes Alguien había trazado una ruta y marcado el objetivo final Sería un escondite de provisiones Deberíamos comprobarlo Hay que llevársela No hay otra Puede acabar aquí No ha acabado Me han dado un logro lo que se siembra Hostia una puta Al final de la ruta hallamos provisiones útiles ¿Un tablero de damas es útil hijo de puta? Eh, se ha curado ¡Se ha curado! ¿Cómo se ha curado? ¿Por qué se ha curado? A ver el logro que me han dado Ayuda y recibe ayuda ¿Quién coño me ha curado? ¿Los bandidos? Hostia Cuidado que se puede venir la victoria que nunca ha ganado aquí Fatiga o hambre Vale Casi nos habíamos olvidado de aquel grupo de personas con batas de laboratorio a las que les dimos agua ¡Hostia! Que al final eran médicos Timmy vuelve Día 62 Por favor Por favor Por favor Por favor Dolores lleva mucho tiempo sin comer Las heridas de Dolores están curadas ¿Cómo vas de comida? Fatiga y hambre Come algo, coño Así está ahora mismo la cosa Nos pasamos el día sentados en el refugio casi sin provisiones esperando el inminente final Si tan solo pudiésemos hacer algo algo como asaltar el refugio de la vecina Sabemos que el candado está roto y poco antes de caer la bomba la vimos reponiéndolo todo ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? Yo creo que no Yo creo que tampoco Yo creo que no Yo creo que ahora mismo no O espero que venga Timmy porque estoy bien Y hay gol en el Camp Nou Antonio y no es de Messi Robar inocentes ni hablar No somos salvajes no podemos caer tan bajo Muy bien No robenme la suda pero escúchame ¿Ese es el puto gobierno? Hubo otro anuncio militar en la radio Los soldados andan cerca y piden que una persona de cada grupo de supervivientes acuda a un encuentro con ellos y resuma la situación de dicho grupo Es un poco raro Esperemos que no pase nada Aún así es lo único que podemos hacer No me lo puto creo, tío Hermano Os he tocado la armónica Os he tirado putos naipes para que me digáis para bancaros mi posición ¡Basta! Júgatela Ya Soy la única persona que sobrevive de mi expedición El fin Uf, 64, eh Llegamos a la reunión Un soldado con cara de pocos amigos nos hizo preguntas anotó varias cosas y dijo que estaríamos en contacto Esperamos haberle causado una buena impresión Una lástima que la ropa de los domingos no sobrevives a la exposición Hostia, hostia, hostia ¿Van a venir a por mí o no? Cuanto más sepamos sobre lo que pasa ahí fuera Radio Mi hijo ¿Dónde está mi hijo? ¿Ha vuelto mi hijo? ¿Día 65? ¿Qué has traído? ¿No has traído una puta mierda? Sí, sí, ¿qué has traído? ¿Has traído cosas? Logramos sintonizar una emisora de radio casi sin interferencias y el locutor parecía bastante animado Además estaba bien informado y dio varios consejos que nos vendrían genial en la próxima expedición Lo que va por ti me ha vuelto Si uno está muy desesperado o sigue un régimen muy estricto cualquier lugar puede ser bueno para buscar provisiones por ejemplo los cubos de basura Se suponía que iban a vaciar los cubos pero los camiones de la basura no aparecieron Nunca pensamos que diríamos esto pero no podemos quejarnos Agua Se ha roto la máscara y alguien nos ha visto Fatiga y hambre Locura, hambre y cansancio Estás bien Nadie va a salir En nuestra última expedición por fin nos hemos acercado al vehículo Es un camión de los helados pero le faltan las ruedas y otros componentes cruciales La superficie está oxidada y un poco quemada Si queremos mancharnos de aquí y en él debemos buscar piezas para reforzarlo Hay algo que debamos coger en esta salida en busca de suministro a la linterna ¿Agua de qué, señores? Falta de hambre y cansancio No quiere agua nadie, ¿no? Tenemos todo, eh linterna, manual O sea, lo tenemos todo, tío Ah, que he dicho agua en vez de comida Perdón, estoy cuajado Escucha Tengo la otra opción que es que en vez de que me rescate el gobierno yo salía en coche Hemos venido a jugar No hace mierdas Día 66 Se me ha roto la linterna como era de esperar Armados con una linterna y valentía nos hemos adentrado en la oscuridad de un sótano casi intacto a unas casas de distancia Había muchas telarañas y una sorprendente colección de barbacoas Hemos cogido algunas parrillas para añadirlas a nuestro vehículo como protección Y además huele genial La linterna nos haré híbrido Bueno, pero hemos conseguido cosas del coche Fatiga y hambre Inanición Inanición y ya estaría, ¿no? Nadie va a salir de aquí A Dolores y a Timmy les encanta leer También se mueren de ganas de hacer algo divertido y desafiante que no incluya agonía radiactiva o sea la cena de un mapache mutante Han decidido celebrar una competición para ver quién lee el libro del explorador más rápido Venga, divertidos Para que no se vuelvan locos, ¿no? Día 67 Madre mía Han destrozado el libro Es imposible saber quién ha ganado Aunque parece que Dolores y Timmy están muy contentos Se le ha quitado la locura a Timmy Se le ha quitado la locura a Timmy, ¿eh? Ya está normal, ¿eh? Fatiga, hambre y sed Deshidratación Vale La radio está emitiendo sonidos misteriosos pero se pierden por las interferencias ¿Deberíamos trastear un poco con ella para encontrar la frecuencia? Podría ser importante o no ser nada Dale Vale Tocamos algunos botones y giramos algunas tuercas y conseguimos recibir una señal un poco más clara Una voz femenina decía que la habían abandonado en el espacio Hablaba de que sus compañeros de tripulación se habían vuelto locos y se habían comido toda la sopa Quizá estemos ante una broma o una loca pero aún así ojalá pudiéramos contestarle De momento solo podemos escuchar ¿Esto es de la otra del DLC del 60 Seconds? ¿No? Hay otro juego de esta gente que es lo mismo pero con peña en el espacio en una nave espacial en vez de en un apocalipsis ¿sabes? Están en una nave espacial Amogus Deshidratación e inanición ¿Vale? Hoy nos asustamos un poco cuando de repente se cayó el mapa de la pared Habrá fantasmas en el refugio pero al caerse el mapa reveló una especie de caja fuerte No recordamos haberlas puesto ahí pero seguramente podemos abrirla ¿Vale? Vamos a abrirla Día 69 No sabemos cómo ni cuándo decidió caerse el mapa Hemos recuperado el puto libro Hemos conseguido otro libro ¿Vale? Fatiga y hambre Cansancio y hambre ¿Cuándo viene el puto gobierno? Me parece cachondeo esto Parece que fuera quien fuera ya no está Después de una serie de gritos terroríficos la radio se sumió en el silencio Justo antes de eso una mujer angustiada mencionó su nombre completo y dirección Solía vivir en nuestro pueblo ¿Deberíamos acercarnos a su casa y ver si hay algo de valor? Total A ella ya no le va a servir de nada dentro del estómago de un monstruo sediento de sangre del espacio exterior Al menos eso es lo que entendimos que le pasó Dale Logro desbloqueado ¿Vale? Estamos muy bien Nuevo récord Fatiga y hambre Fatiga y hambre Fatiga y cansancio Sed y nanición Mucha comida Mucha agua Le hemos hecho varias señales al gobierno y tal Hermano por favor que vengan a rescatarnos Unos rufianes llegaron exigiendo que nos rindiésemos y les entregásemos todas nuestras provisiones ¿Cómo vamos a responderles? A escopetazos Perfecto Ni se nos ha roto la escopeta Esta vez logramos reparar a los bandidos pero no sabemos cuando volverán Debemos estar preparados La munición de repuesto nos vino bien A chuparla la munición de repuesto Fatiga, hambre y sed Deshidratación Vale No es momento de salir ¿Qué hay del viaje a Nevada que hemos ido posponiendo? Podríamos ir allí Cuando salgamos de aquí será nuestra primera parada Por favor Quiero escapar, tío Día 72, hermano ¡Qué puta tortura! ¿Dónde está el gobierno, tío? ¿Cuándo van a venir a rescatarnos? Ha muerto mi marido Ha muerto mi hija Por favor Deberíamos hablar de mudanzas y demás después de haber salido de aquí Pues sí Deshidratación e inanición Vale Nos despertamos con una extraña sensación Era como si como si algo o alguien nos estuviese vigilando Se movía entre las sombras Si hay algo vivo en este refugio aparte de nosotros es hora de demostrar quién manda ¿Escopeta? Esto nos salió el otro día y disparé y se fue Ah, no No le doy Vale Vamos a probar a no darle A ver qué pasa Día 73 Llámano a la puerta Buscábamos como locos Es que a lo mejor Es que a lo mejor es el puto gobierno Tío ¡Salvados! ¡Me sale un logro y me pone salvados! ¿Vegeta? ¿Hola? ¿Me vais a salvar o matarme? Lo hemos conseguido Las fuerzas armadas nos han rescatado ¡Qué orgullo! Dejamos caer alguna lagrimilla cuando vimos esos magníficos y patrióticos uniformes cubiertos de porquería radiactiva Ojalá este sea el fin de nuestra desesperación ¡Hemos ganado! ¿Sabéis el único problema que yo creo que tiene este juego? La elección de la música tío ¿No? Esta música no pega nada con este momento Sería mucho más inmersivo si tuviese como más variedad de canciones y fuese alguna más tensa ¿No? En plan Señores nos lo hemos pasado ¿No? Ratatouille 73 putos 74 putos días 9 botellas de agua 8 de sopa Hemos defendido el refugio dos veces 6 expediciones 4 con éxito 10 objetos encontrados Hemos dicho que no 4 veces y que sí 14 veces Vale Y esto es uno de los finales ¿No? ¿Cuántos finales hay en este juego? Mira el coche ¿Qué pasa? Ah, este ¿no? Porque le hemos puesto al camión de los helados la mierda esa para protegerlo ¿verdad? Y ahora sale con esto ¿no? ¿Cuántos finales hay? 6-7 finales Oye Nos lo hemos pasado por primera vez Mira el avión Qué guay que el menú vaya cambiando conforme lo que hagan ¿No? Eso está guapo tío Sí, las parrillas están puestas aquí las parrillas de la barbacoa porque nos pasó en la partida anterior que tuvimos que ponerla ¿sabes? en el coche para protegerlo Qué guapo tío 7 horas y media en directo Qué pecha Se guardan 3 runs de puta madre tío De putísima madre tío Estoy ya sin voz Qué guapo tío Está muy guapo el juego me gusta mucho la verdad y mola y yo hemos desbloqueado 22 logros de 60 el 36% de los logros en 2 veces que hemos jugado está muy bien Me mola mucho el juego está muy guapo y además yo creo que para Twitch mola un montón y es súper entretenido ¿verdad? Yo creo que tanto de jugar para mí que me quedo aquí 4 horas jugando y no me doy ni cuenta y para la gente que lo ve como no paran de pasar cosas hay que tomar decisiones muy complicadas a veces y tal está guapo el puto juego tío mola un montón y te montas tú como tu propia historia ¿sabes? Así que nada a ver si ya digo cuando venga más y echamos una con esto y a ver si ganamos estaría guapo también echar una con más y ganar ¿sabes? y salir vivo porque a pesar de que se nos han muerto dos personas coño hemos salido vivos así que nada Full Camp Ipes hombre señores 7 horas y media he vuelto hoy de viaje en plan estoy reventado yo no he pensado hace tantísimo hoy pero al final pues ha estado divertido así que nos hemos enrollado aquí 7 horas y pico ¿sabes? Así que y yo nos vemos mañana ¿vale? mañana nos vemos otra vez con tranquilidad y el día 12 que es pasado mañana Andrés vamos a probar el Back 4 Blood durante pues no sé pero yo tengo muchas ganas de viciarme y tenemos muchas ganas de ese juego nosotros la verdad porque la anterior beta que ha salido hace unas semanas que no la hemos podido probar así que nada señores gracias a todos de verdad por las suscripciones hoy ha sido una puta locura grande Dijirosan por los 1500 bits felicidades feliz 18 cumpleaños tío gracias Marquitos y De La Rosa por los 1000 bits también Javi Zach Ikeru Cracket Sao no sé Pete muchas gracias Tony Donk Ángel Franco Coyordi Milunes Aluke Ready to Die Log Alex Corpa Rafa Nico Carola grande séptimo B de Carola suscrito grande Le Kikot Antonio Baywuki Javi Nicolacado Jolmaya Abel Domínguez Nicolai Gabriel Torre Ikerrecio De Virguial Pacolia Gracias Sopa Josbelto Haider Curama Jorge Xisback muchas gracias De La Rosa por los otros 1000 bits X1000 se te echaba de menos buenas noches gracias de verdad a las 1300 o 1400 personas que os habéis suscrito hoy olé otro mes ningún puto sentido en el directo de vuelta de las vacaciones gracias de verdad a todos por el tremendo apoyo siempre me voy a sobar y mañana volvemos con fuerza y ya pues hemos vuelto aquí estamos otra vez ¿vale? haciendo el capullo y echando el ratillo así que nada gracias a todos me voy que estoy reventado tío grandes buenas noches Aips Aips grande Alex Cosme y Dani bye bye Aips Aips